¿Por qué yo me he puesto una camiseta de Jojo's Bizarre Adventure para celebrar las series mejores que Juego de Tronos? ¿Ok? Para celebrar el entretenimiento superior yo me he puesto a Killer Queen. Pero hablando de Killer Queens, ha habido una Killer Queen en este episodio y esto tengo que decirlo antes de empezar. Esto, la gente que lo está viendo resubido, estamos hablando unas horas antes de que se emite el episodio final. Todavía no lo hemos visto. ¿Vale? Así que si venís a vernos llorar como plañideras, esto será el último, el podcast final. Este es el penúltimo. En este vamos a comentar, antes de que llegue el episodio 6, vamos a comentar ese fantástico episodio que fue el episodio 5. Fantástico. Fantástico. Increíble. Increíble. Quiero saber qué opina el otro oponente. Del episodio 5, me pareció una mierda, pero dentro de la basura que lleva siendo esta última temporada, me pareció la mierda más sorprendente que han hecho, por lo menos. En este sentido, me parece, bueno ya lo he dicho 20.000 veces, que me parece que tenían un final. Me parece que este final se lo dijo Martín hace muchos años, cuando ellos empezaron ya a tener ideas sobre empezar a hacer la serie. Y ellos sabían que tenían que llegar aquí, pero no han tenido ni puta idea de cómo hacerlo. Lo que me confirma la esta de que estos dos tíos son los peores guionistas de la historia. A lo mejor no son los peores, pero los más sobrevalorados, seguro. Concuerdo. Concuerdo. Peter Dinleitz dijo que eran como los mejores guionistas que había ahora. Creo que lo dijo con la... Sí, 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 sí. Tengo que eran como los peores que había ahora mismo en la historia de la televisión. Y estos son los que van a coger Star Wars. Sí, sí. Pero Star Wars, ¿qué clase de proyecto de Star Wars es el que van a pillar? Porque yo no... ¿No se sabe qué es? ¿Son como las nuevas trilogías o no se sabe qué...? Hostia, si es la nueva trilogía, Dios nos pille confesados, ¿eh? Porque con estos tíos... Yo prefiero que la pillen ellos casi al que la pille el del episodio 7, pero bueno. 8, que es así. Ah, el 8. Que yo soy gran defensor del episodio 8. Yo también soy defensor del episodio 8. Tuvimos este debate y decidimos detener este debate en el podcast anterior, así que no lo volvamos a tener. Yo soy defensor del 8 también. Yo soy defensor. No soy defensor de lo que están haciendo con Juego de Tronos. Pero como sé que alguien tiene que... Para que este podcast sea interesante, alguien tiene que ejercer de abogado del diablo. A mí hay algunas cosas del episodio 5 que puedo defender. No vas a poder hacerlo. Bueno, sí, vas a defender... No sé. ¿A mí qué ibas a hacer? ¿El fanservice ese de la pelea entre el perro y la montaña? ¿O cuál es la parte que vas a defender? No, no. No, voy a defender que Jaime vuelva a desembarco del rey a por Cersei y que tengan una muerte positiva en la ruina. ¿El encuentro con Euron Greyjoy? ¿El encuentro conveniente? El encuentro con Euron Greyjoy fue... Uy, tenemos que quitarnos a Euron Greyjoy de encima. A ver, todos estamos... El momento de Euron Greyjoy, tío, me parece de lo más lamentable que hubo visto en la serie. De verdad. O sea, me parece de comedia pura y dura. Ese enfrentamiento es cómico hasta niveles estratosféricos. No se sabe muy bien por qué. Porque tampoco teníamos una necesidad de... O sea, se lo podían haber zumbado en los barcos perfectamente. Exacto, tío. No, mira, ahora se va a pegar con Jaime, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo entendí muy bien. Pues para que pueda tener una frase final y pueda haber una acción que digas... Oh, no, ¿quién ganará? Pero, ¿tú crees que al espectador le interesa lo que pase con Euron, tío? Dale, tío. Eh, hombre... Yo quería que matasen, pero incluso... No, a mí no me interesaba particularmente, pero el actor me gusta. Yo quería que le matasen. Yo ese le tenía mucho asco al personaje como lo habían articulado en la serie y quería que le matasen, pero... Pero no que le matasen... O sea, le consiguieron que aunque yo estuviese deseando que le matasen, me pareciese una puta mierda cuando le matan, ¿sabes? Es una puta mierda. Me prefería evaporizado, ¿sabes? Por el juego del dragón encima de un barco. Con cara de idiota. Hubiera sido probablemente mejor ese escenario innecesario. Pero bueno, yo voy a defender cosas del episodio porque alguien tiene que hacerlo. Antes, reflexión, he estado mirando, leyendo cosas... George R. R. Martin, cuando habla de cómo... Gente que escribe la... Cómo escribir o afrontar una ficción... Lo he visto, y esto me ha parecido muy interesante. Él habla de los que son arquitectos y de los que son jardineros. Sí, como los que ya lo plantean todo y los que van un poco sobre la marcha, ¿no? Exacto, y yo como escritor siempre he sido jardinero, ¿vale? Yo planto las semillas, dejo que los personajes hagan sus cosas y esto. Y entonces Martín también se define a sí mismo como jardinero, ¿no? Entonces lo que... Creo que también decía como que nadie es 100% una cosa o la otra. Bueno, obviamente no. Pero cada cosa más o menos... Yo suelo tener pensado más o menos hacia dónde va el final. En plan, va a acabar aquí. Pero bueno, el camino vamos a ver qué se encuentra por el camino. Cambio de opinión igual. Y por eso Martín tarda tanto en escribir los últimos libros. Porque tiene un montón de personajes, un montón de semillas plantadas que se han vuelto enredaderas. Y entiendo que no sepa muy bien cómo arreglarlo. Y viendo las reacciones que está teniendo la gente a la serie, seguramente esté en su casa teniendo un ataque de pánico. Diciendo, Dios mío, me van a crucificar. A lo mejor lo saca ahora, ¿eh? A lo mejor saca los libros ahora al acabar la serie. Sí, había rumores de que... Pero el tío, lo último que ha puesto en su Twitter es que no... Que no se columpie la gente. Porque eso creo que lo dijo el actor que ha sido Barristan Selmy. Dijo como en una ponencia ahí de... ¡Ah! George R. Martin ya ha terminado sus dos últimos libros. Está esperando a que termine la serie. Y entonces a partir de ahí se empezó a crear el rumor como de que la saga ya está terminada de escribir y que en cuanto terminase la serie y tal. Y Martín lo desmintió de forma bastante... Bastante activa, ¿sabes? Es que a Martín además no le gusta nada que le presionen con las fechas y tal. Por eso el tío yo creo que... Se le nota, se le nota. Sí, sí, yo lo entiendo. Yo haría lo mismo que hace él, pero no me parece bien. En todo caso... A ver que se presionen con las fechas, tío. Y otra cosa es que lleven nueve años para escribir el último libro. Sí, sí. Que saques un Silmarillion entremedio es un poco paro. Un Silmarillion es... Yo creo que es incluso un error... O sea, bueno, un error, una desconsideración con la adaptación, tío. Porque él también es responsable de que adapten su obra, tío. Y en ese sentido el tío ha sudado de la adaptación completamente. Puedo entenderlo, pero la cuestión es que los señores D&D tenían entre manos una tarea muy difícil. Es decir, ellos son tipo arquitecto y han tenido que... Mártir les dijo, bueno, pues al final, mira, Daenerys se vuelve toda locuela y no sé, y va Sansa, la mata por la espalda, se pone en la conece y se acabó. No sé cómo va a terminar esto, ¿vale? Pero... Pero claro, tienes que meter todo el río, todas las enredaderas dentro de una pequeña casita que ellos mismos han decidido que tenía que ser especialmente pequeños. En plan, 12 episodios nada más. No sé por qué han decidido 12 episodios en lugar de 20, pero bueno, vale. Lo que vosotros queráis. Y han tenido que meter toda la enredadera y se les ha quedado pequeño. Y han dicho, ¿qué hacemos? Bueno, tendremos que quemar la enredadera, tío. Fuego y sangre. Pero bueno, dentro de lo que tenemos, este episodio podría haber salido mucho peor. Pero el truco está en no esperar nada. Pero ¿cómo podrías ver lo peor este episodio? Peor de lo que ha sido. Fua, de mil maneras. De mil maneras. A ver, estamos saltándonos que haya, pues... Que Daenerys, que Daenerys. Masura aún más inverosímil de lo que ha ocurrido. Exacto, o sea, sí. ¿Cómo podría haber sido peor? No sé, ¿quieres que te dé ideas? Podría haber... Joder, pero digo un prisma realista. ¿Cómo podría haber sido peor? Arya apareciendo en plan ninja, con la cara de Jaime, ¿sabes? Como quitándosela de pronto. Y soy Arya y matando a Cersei. Pues te digo que eso habría gustado mucho a los fans. Mucho más de lo que ha pasado. Pues habría sido mejor que Cersei muriese por unos ladrillos. No, no, no. Unos putos ladrillos. No, no, no. Yo estoy... La muerte de los ladrillos me parece correctamente. Me cago en la puta. ¿Cómo que te parece correcta? Vamos a ver. Me parece bien. Argumentamelo, tío. Defiéndeme esa muerte, por favor. Voy a defenderte. Voy a defenderte, que joder. En el arco de redención de Jaime. Y voy a defenderte la muerte de Cersei. Y el resto del episodio me va a costar un poquito más. Pero esa parte la puedo defender con convicción. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que lo del arco de Jaime se lo han cargado. O sea, podrían haberse lo cargado de puta madre en la larga noche, tío. Y darnos ahí un momento épico. Me ha gustado más así. Y no, vamos a hacer que vuelva para... Me ha gustado más así. Me parece más interesante que Jaime ceda, se deje vencer, acabe cediendo. Y Brienne no tenga su final feliz porque con todo lo que ha hecho, igual no se merece ese final que los fans querían. Esa muerte de Picanit. Y me gusta que acabe... En plan, ya hemos acabado con el ejército de los muertos. El amor me ha vuelto el corazón loco. Tengo a estas dos tías, pero al final nací con ella. He estado con ella todo el tiempo. Y tomo la estúpida decisión de morir con ella. Es una decisión estúpida, sí. Es una decisión incoherente. No creo que tanto. Yo lo hubiese dejado ahí en la larga noche, espalda con espalda con Brienne. Pensabas que hubiesen muerto los dos de una forma poética, juntos, tal. Pero realmente la motivación de Jaime... No se habían ganado el romance con Brienne lo bastante, me parece a mí. Por supuesto que no. Mientras que creo que el romance con Cersei sí que es bastante más sólido. Vamos a ver. Pero realmente el romance con Cersei es algo que me parece tremendamente conveniente. Sobre todo después de la evolución de las últimas temporadas. Por ejemplo, la motivación de Jaime desde el principio de la serie es ser un caballero reconocido, siempre. O sea, cuando tiene esta conversación con Brienne en la que está viendo el libro de la Guardia Real, donde están todos los grandes soldados y su historial, y sus logros, y sus hazañas, él tiene prácticamente su parte vacía. Y a él lo que le atormenta es eso, su reputación, su honor como caballero. O sea, Cersei a partir de la sexta temporada empieza a sudarle los cojones. En la séptima está que no la soporta, nunca, en ningún momento. En todas las escenas que tienen, Jaime no soporta a Cersei. Y por eso se va, para cumplir con su juramento. Y por eso debía morir en la batalla contra los muertos. Porque habría sido su clímax como personaje redimiéndose ante toda la mierda que ha hecho. O sea, volver con Cersei es completamente... es estúpido. Es una involución del personaje. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero... La gente también involuciona. Me parece más interesante así. La gente la caga. A veces los héroes te decepcionan. Bueno, pues Jaime ha decepcionado moralmente. Bueno, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho Cersei. Soy muy fan. Entiendo por qué quiere volver con ella. Es una hija de puta, pero es una hija de puta fascinante con la cual ha nacido. Y con la cual es poético que muera. Bueno, yo no sé si voy a decir que sea poético. Yo te digo que es un error. Lo que han hecho con Jaime en general es una puta mierda, ¿sabes? Pero yo te lo hablo ya desde un punto de vista objetivo. Como de alguien que escribe guiones y estructura. O sea, esta mierda que han hecho con Jaime. No tiene perdón de Dios. Dices, bueno, no. A lo mejor matarlo en la larga noche. No, hacer otra cosa con él. Me da igual. Terminarlo de otra forma, pero se han cargado un personaje. No tiene ningún sentido. Otra cosa que habíais dicho antes es como que a Jaime le importaba mucho su honor y tal. Y realmente eso es algo como que adquiere en las últimas temporadas. Y forma parte como del personaje. Porque justamente al principio de las temporadas es todo lo contrario, ¿no? Y esto un poco viene por parte de su padre. Como que le... Sí, yo creo que al principio le suda la polla, ¿sabes? En la primera temporada, cuando se enfrenta a Ned Stark, puede matarlo perfectamente si quiere. Y no lo hace por su honor. Precisamente porque uno de sus soldados le clavó una lanza por detrás. Pero no le importa mucho lo que piense la gente de él. Bueno, sí. Se lo dice a Tywin. Para escaparse. En su primera conversación, sí, ¿eh? Se lo dice a Tywin, que le pregunta a Tywin y te importa la opinión de la gente. Dice, ¿cómo no me va a importar lo que me llamen a mis espaldas? Se lo dice así a Tywin y Tywin dice, pues el león, no sé... Tywin siempre le había educado a Jaime en que no se preocupase y que él no tenía por qué dar explicaciones por nada de lo que decían a sus espaldas. Pero él se preocupa. Yo creo que al principio el personaje de Jaime sí que es un poco, de hecho, lo que hace con los Stark es una canallada. Al principio, independientemente de que no mate a Lord Eddard, porque no va a matar a Lord Eddard, porque no está tan loco como el puto Joffrey. Pero sí lo que hace de emboscarlos en la calle utilizando la guardia real. De hecho, Jaime Lannister tiene que huir de ese embarco del rey una vez ha hecho eso. Correcto, pero igualmente, o sea, a mí, el personaje de Jaime, sobre todo, cuanto más pasan las temporadas, más te van mostrando los delirios de Cersei y precisamente Jaime no está conforme con eso. Al final de la sexta temporada, cuando la ve en el trono de hierro, la ve con cara de asco casi. Bueno, pero... O sea, como diciendo, ¿cómo has llegado ahí? O sea, como preguntándose, ¿has matado a nuestro hijo? ¿O has tenido que ver con la muerte de nuestro hijo? Las emociones son traidoras. El que no haya tomado una decisión estúpida por amor, no se... En eso concuerdo, que es muy humano, que es muy humano. Van a matar a tu hermana, de la cual no te has acabado, no eres capaz de desprenderte, porque no eres capaz, porque aunque sea una hija de puta y tú sepas que es una hija de puta, todavía está ahí, esa espinilla todavía la quiere. Y entonces, bueno, pues el tío va, vuelve de ese barco del rey, la encuentra, entonces, digamos que para matar a los personajes con una imagen que resulte poética y temática, para con el... esta historia de amor desesperada que han tenido, es volverlos a poner en un útero, ¿vale? Y ahora esto ya es una lectura freudiana, pero si Jordan Peterson puede hacerlo, yo también puedo, ¿vale? Voy a decir que la guarda ahí, donde están todas las cabezas de los dragones y tal, voy a decir que en cierta manera es el útero de la fortaleza roja, si digamos las piernas son las rocas, el útero está ahí, Jordan Peterson lo hace, yo también, ¿vale? Están en el útero, entonces al final lo que se derrumba sobre ellos, todos los ladrillos, se derrumba la fortaleza roja, todas esas ambiciones que ella había aspirado a poseer y todo ese poder que tanto la había destruido es el que literalmente acaba sumergiéndose sobre ella y a la vez, siendo Jaime un tío que empezó el primer episodio empujando a un niño de una torre, también tiene una cierta ironía dramática que muere aplastada por una... como el príncipe de Shrek. La paja mental que te has tenido que montar para... A ti te gusta Jordan Peterson, ¿vale? Y él se hace pajes mentales, él se coge la biblia y se masturba así todo el tiempo. No significa que puedes hacer una lectura psicoanalítica de esto para colarme que ha sido un buen final para estos dos. ¿Por qué no? Pues yo estoy entre dos aguas, porque me ha gustado, me ha parecido una analogía preciosa, por cierto, pero me parece injusto... Nacen juntos, mueren juntos en un... No, 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 pero no me parece justo para el personaje de Cersei. El personaje de Cersei, por todo lo que ha hecho durante todas estas temporadas, no... Es que, vamos a ver, es que pierde todo. Durante todas las temporadas lo pierde todo porque es una gilipollas, por sus errores, y merecía morir sola. Sí. Y qué mejor muerte para Cersei que suicidándose en el Trono de Hierro. Es que a mí, a mí me habría encantado una muerte así, porque me parece la muerte más acorde con Cersei. Ver a Cersei tan susceptible me parece ridículo. Cersei es un personaje determinado que se quita la vida a sí mismo cuando puto quiere. No tiene que matarla a un puto cascote. ¿Me entiendes? Sí, ya está a punto de hacerlo en la temporada 2 al final de... Sí, sí, sí. Exactamente. Y habría ahí un paralelismo, una reminiscencia, joder. O sea, Cersei asesinada por un cascote es inverosímil, es estúpido. Perdón por repetir tanto inverosímil, pero es que lo es, joder. Pues a mí que sea aplastada por la estructura... Por su reino. Ha soportado todas sus ambiciones. Me parece una muerte poética. Y eso es una cosa a rescatar estéticamente del episodio 5. El caballo blanco ya lo rescataste tú en tu vídeo. Lo hiciste muy bien con la canción de Johnny Cash. ¿Qué más puedo rescatar de este episodio? A ver. A ver, Cersei fue algo construido por los Targaryen. Y tiene mucho simbolismo en relación a eso. Y se supone los guionistas nos intentaron colarla a esta de que fue Daenerys al ver la fortaleza roja lo que hace que se despierte esta ira en ella. Bueno, si enfocan la fortaleza roja y la enfocan a ella. A ver, ¿qué más puedo decir? Yo creo que es una buena imagen esa, la de la fortaleza roja. Porque en cierto sentido es como si cuando ve la fortaleza roja erguida con las campanas, yo creo que es una forma del sentir de Daenerys como si se estuvieran riendo de ella. Yo creo que lo que se está sintiendo es que Cersei se está descojonando en su cara. O que en cierto momento se cree, bueno esto es pura teoría, aunque en cierto momento se cree que lo de Tyrion diciendo que tocan las campanas es un plan que se le ha ocurrido para salvar a su hermana y salvar a su familia. Y poner a Jon el trono o lo que sea. Entonces, en ese momento los planos hacia la fortaleza roja, los planos entre... Ese montaje me gustó hasta que Daenerys de repente empieza a quemar a Inocentes. Ese momento es ridículo. Hay una cosa que si la querían colar así, tío, ¿por qué no mata a Tyrion y a Jon Nieve? No digas eso. Exacto. ¿O por qué no muere? No, ¿por qué no muere? Yo qué sé, un puto detonante. Un puto detonante de que Daenerys queme la puta ciudad. Yo qué sé, tío, que de repente maten entre un grupo de civiles porque están viéndose desesperados a Gusano Gris o que Misandi estuviese viva en ese momento y que la maten. O sea, necesito un detonante. Necesito un puto detonante. No me pongas a Daenerys quemando civiles así porque sí. Misandi diciendo Dracarys creo que era lo que ellos han considerado el detonante. No me jodas, tío. Un detonante en el anterior episodio... No, no, no soy yo el que escribe el guión. Es una mierda lo que han hecho. Lo que pienso también es que podría... Estaba buscando más cosas defendibles. Tiene que haber algo más defendible en este episodio. Bueno, a ver, que se ve muy bien, claro. Está súper bien filmado. ¿Hacía falta convertirla en una especie de... O sea, en una genocida pero activa, rollo de eso, de mujeres, niños, cosas así? Yo lo hubiera hecho, pero yo lo hubiera hecho distinto. Yo lo hubiera hecho distinto. Pero por qué no, por ejemplo, una idea para meter, para introducir estos cambios y tal. ¿Por qué no...? Y que me parece que hubiese sido muy propio de Cersei, ¿no? El hecho de que si el reino no va a ser para ella, si ella no va a ganar la guerra, que al menos se garantice que Daenerys lo va a tener que hacer, rollo, pues, masacrando a todo el mundo y destruyendo a la reina de las cenizas. Eso me hubiese parecido como un final bastante poético también para Cersei, esa maniobra. Y el hecho de, a lo mejor, poner escorpiones en mitad de la población civil, es decir, por todo ese marco... ¿Cómo haces jamás? Poner a los civiles en torno a la fortaleza roja diciendo que así los vas a proteger cuando en realidad los estás utilizando como escudos humanos para intentar evitar que Daenerys los queme y entonces Daenerys dice, ¿sabes qué puta? Los voy a quemar igual. Exacto, que haya una razón de peso, joder. Entonces eso sería una razón de peso, ¿vale? ¿Por qué...? Pero tenemos que caer a Daenerys frustrada porque está sobrevolando el desembarco del rey y ve que han puesto muchos escorpiones en unos sitios que están llenos de civiles y de niños y de mujeres. Exacto. Está como digo, una de las flechas le da al dragón. O incluso le da al dragón y le jode a ella, casi se cae, el dragón está herido y tal, no sé qué, y dice, pues mira, que os den por culo, ¿sabes? Si ya se pone a quemarlo, todo. Entonces tú hubieses dicho, yo eso lo hubiese dicho y os he dicho, vale, que hija de puta la ha cagado, sean tal, que cabrón a Cersei, vale, todo me encaja. La guerra psicológica de los escudos humanos se hace mucho, no sé por qué no se les ha ocurrido. Porque el problema es que quieren... Que la puta de Cersei, perdona, mi querida reina Cersei, haría. Lo que es malvada, o sea, la amo pero es malvada. El problema es que han querido ser subversivos. Esto de coger al héroe, bueno, a la heroína, a Daenerys... Pero puedes subvertirlo igualmente... ...y a la del último episodio. Dándole un poco de... No tendría el mismo efecto, porque si consigues darle una razón a Daenerys para matar a los civiles, la estás humanizando de más, y lo que quisieron hacer en este episodio fue convertirla en un monstruo. Y eso es horrible, por eso la ejecución es horrenda. Por eso digo que en ese sentido... Y Daenerys ha sido un monstruo durante mucho tiempo, pero bueno. Bueno, 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 me cago en la puta. ¿Cómo que ha sido un monstruo? Para llegar a la conclusión de que no tenían... No habían sembrado lo suficiente como para convertir a Daenerys en un monstruo. O sea, no, 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 no había... Me da igual, hay gente por ahí que lo justifica. Yo sí creo que estaba sembrado. Lo que creo es que se han precipitado a intentar meterlo todo en un episodio. Creo que... Sembrado como Kezar, por favor, quiero saberlo. Sembrado que Daenerys es capaz de asesinar a grandes cantidades de gente... A grandes cantidades de civiles inocentes. Una cosa, una cosa, Kezar. ¿A ti hubiese parecido normal que de repente Jon hubiese dicho... Si hubiese metido en la fiebre asesina y hubiese empezado a violar y matar también inocentes? No, pero Jon también ha ahorcado un niño. Vale, bueno, pues mira, ha olidado un capullo. Jon también para librarse al otro lado del muro también se peleó. O sea, quiero decir, si empezamos a coger detalles pormenorizados, lo sacamos de contexto... Detalles pormenorizados, cómo coger a todos los más... Sin ningún tipo de juicio y crucificarlos a todos ahí haciendo una galería. Hombre, un poco sádica es... No, es una venganza. Un momento es como cuando le... Una persona sádica es la que disfruta con el dolor ajeno. Y Daenerys no estaba disfrutando. Estaba dando una imagen a toda la gente, a todos los ciudadanos y a todas las personas de esa región. Y en ese sentido estaba devolviendo algo que habían hecho los esclavistas y los maestros, que era crucificar a niños. Porque una cosa es crucificar Otra cosa es crucificar putos niños Cada no sé cuántos kilómetros Cada cuánto era Y lo que está dando es una imagen a los ciudadanos Es como, la justicia va a ser O sea, vais a tener justicia Aquí se pagan las cosas No voy a salvar a esta gentuta Justicia sin juicio, quieres decir, ¿no? Justicia sin juicio ¿Qué juicio le vas a hacer a unos esclavistas que han crucificado niños? No, 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 no Ella los coge al azar Coge el mismo número de ellos al azar Sin hacer el juicio de ninguno de ellos Y luego le viene un tío diciendo Mi padre estaba en contra de esto y sin embargo lo crucificaste Un tío que le viene a servir Ella no hizo ningún juicio Ella no se preocupó de quién había tomado ninguna decisión Ella dijo, ojo por ojo, diente por diente Ha actuado como una tirana muchas veces Se ha servido de la gente de esos De toda esta gente a la cual ha liberado Y a la cual luego ha dejado en manos de Darío Najaris Vale, sí, pero es que eso es un error Eso es un error terrible de guión Porque no sabían cómo resolverlo de Merín O sea, se encontraron con esa mierda La gente diciendo que la octava Es la primera temporada con un guión de mierda Y perdón, la séptima es peor mil veces La séptima es mucho peor que la octava Es infinitamente peor y luego la sexta Tiene cada mierda de, bueno La séptima es la peor De giro y de planteamientos a ciertos giros de guión Es que lo de Darío, un puto mercenario Que no tiene ni idea de gobernar gobernando Una ciudad como Merín En la que se han mostrado Grandes problemas tanto de terrorismo Como de inestabilidad social O sea, ¿qué sentido tiene eso? Ninguno Pero claro, es que es para el sol Es una de las grandes pistas Y una de las grandes pruebas De que estos guionistas no saben resolver Las tramas que tienen entre manos Hay gente en el chat que me dice A ver, pero aunque tal Eran esclavistas de mierda Eran esclavistas de mierda Que habían nacido en una sociedad con esclavitud Y entonces Si tú imaginas una sociedad En la que tú has nacido con esclavos Y estás acostumbrado a eso Es como crucificar a todos Es como si decides crucificar a todos los atenienses Para liberar a los esclavos Vas, ¿sabes? Y te crucificas ahí A Presócrates, Platón y Aristóteles Pues casi que no Casi que mira quién es el hijo de puta Bueno, no sé si Platón Que les jodan a Aristóteles Que me lo dejan en paz Pero a los otros dos Que los crucifican Me la suda Bueno, no hubiera habido Aristóteles Si los otros En todo caso No, no Vale, sí Tienen una cultura injusta No estuvo bien Daenerys ha sido una tirana Ahora, otra cosa Es lo de quemar fígiles Es de esa manera que está injustificado Porque es un salto Nada gradual de ser una tirana A ser una psicópata ¿Vale? Que no es la misma cosa Sí, de repente Y la única justificación La hacen mediante una frase de Maquiavelo Que tienen el diálogo con Jon Snow A ti te aman A mí me teme Lo que debe ser miedo ¿No? Sí, sí Pues entonces el miedo ¿Vale? Y esa es la que parece ser su motivación Y ahora yo pregunto ¿Se ha vuelto loca? ¿O ha decidido esto? ¿Ella es consciente De lo que está haciendo? ¿Está loca? ¿O es culpable? ¿Cómo va a ser consciente De lo que ha hecho Si se ha parado Si las expresiones De precisamente el personaje Cuando está encima del dragón Son de arrebato total No, no, no No era algo Tú no le volvías a ver la cara Después de que Claro que no Pero digo antes Antes de que salga volando La tía está como Rabiosa O sea, en ningún momento Es premeditación No creo que haya premeditación Respecto a lo que hace No necesariamente premeditación Pero la pregunta es Si está enajenada ¿Vale? O si es realmente consciente De lo que está haciendo Es decir ¿Se ha vuelto loca Targaryen? ¿O es esto un Vale, pues Vamos a conquistar por el miedo Vamos a conquistar por el terror Es una decisión No como su padre Que estaba loco Que pensaba que se convertiría En un dragón Si quemaba gente Porque no era necesario Que ya había conquistado por el miedo ¿Sabes? Pero si había con un dragón Se había bajado A una flota entera Exactamente Había reventado las puertas Realmente muchas veces Pienso ¿Para qué coño Quería un ejército Si con un dragón Lo ponía destruido? En este último episodio Veremos Si está totalmente loca O si es Hombre Claro que lo va a estar O sea Después de lo que han hecho En este episodio O seguramente Metan un diálogo de ella Justificándose por lo que ha hecho Pues claro que sí En este episodio Ya mangancha tienen Como si acaba Como si acaba La polla de Odor En el trono de hierro ¿Sabes? O sea Oye pues Ahora da igual La polla de Odor En el trono de hierro Como un canal Blanco Exactamente Como un gran símbolo De la masculina Me gustaría Salí un meme muy divertido Que le ponía Como todos los parches Que habían puesto En el episodio 5 No sé si lo habéis visto Se hizo bastante viral Está muy cachondo Y pone en plan Como todos los cambios Que ha habido Del episodio 4 Al episodio 5 En plan Los escorpiones Han sido nerfeados En plan Han reducido La misión El héroe Euron Ya deja de dar Un Un bonus A los escorpiones De precisión Exactamente Es que El único escorpión Que se dispara Es el de Euron Solo dispara el de Euron Es que los otros escorpiones Pues estaban Estaban Les han Estaban OP Y Hay muchas tonterías El escorpión Estaba en el horno A mi lo que sí que me ha gustado Me ha gustado mucho Ha sido La compañía De 20.000 hombres 20.000 20.000 Que se dice pronto 20.000 Sí, sí, sí Esos Esos 20.000 Resumidos En Un pavón montado a caballo Con unos cuantos alrededor El fuego El fuego Destruye muros Porque viene con una potencia Que te cagas Estos dragones No tienen que descansar No tienen que recargar Tienen bolas de fuego Infinitas Que tiran 30 dados De 100 de daño Cada Están Los dragones Aquí lo dicen bien 2.000 caballeros Que se lo preguntan En el primer episodio 2.000 caballos ¿Dónde están esos 2.000 caballos? No los he visto Y podrían haber puesto elefantes ¿Qué les costaba Haber puesto los elefantes? Ya, tío No entiendo Esto se ha gastado mucha pasta Podrían haber puesto Un elefante o dos Por ahí en llamas Es estúpido, tío Es estúpido Solo para que la gente Después tuviera algo De barbacoa Que comer Bueno, independientemente De esto ¿Para qué cojones? Es que no No entendí nada De La compañía de oro Ha sido La cosa más absurda Que Es que no No tiene sentido El personaje ese Es que no tiene nada Tiene sentido ¿Para qué? O sea La compañía de dorada Podía haber estado Como no podía haber estado Daba igual Exactamente O sea 20.000 Es que sigo flipando ¿Dónde están esos 20.000? Yo es que he visto A 300 Como muchos Los que hemos flipado Es con los Dodraki Que vuelven a estar todos vivos Parece que es el Age of Empires Esto Que crean los Dodraki También han muerto Voy a crear Que los tienes Ni barracones Tío 30 minutos Tienes a A 1.000 Dodraki Ahí también Da igual ¿Alguien los ha contado? ¿Cuántos inmaculados tenía? ¿3.000? ¿Alguien ha visto Morir 3.000? Tenía 8.000 Tenía 8.000 En la tercera temporada Cuando los compra Se supone Cuando los compra Cuando los roba Y había como No recuerdo Qué número Eran como 5.000 más Sin entrenar O sea Había 8.000 entrenados Expertos De batalla De élite Y 5.000 sin entrenar Me parece No, no, no Pero es que vamos a ver Esos inmaculados Pasaron Por la rebelión de Merin Que murieron un montón Por los hijos de la arpía O sea Que parece que no nos acordamos Pero se cepillaban Esos cabrones Que no sabían batallar A expertos A soldados expertos de élite Se los cepillaban a todos Luego Cuando se marcha Daenerys con Drogon En la quinta temporada De los reñideros de Merin También Se cargan a un montón De inmaculados Luego Cuando van Bueno La batalla De Roca Casterly Del tercer episodio De la séptima temporada También mueren Un huevo de inmaculados Y luego Ah por encima En la batalla Contra el rey de la noche También mueren casi todos Y ahora de repente Son la hostia de ellos No hemos No los hemos No los hemos podido contar Si no puedes contar 8.000 muertes En pantalla Por una nueva No, el tema es que 13.000 inmaculados 13.000 inmaculados Sobreviven 5 putas temporadas Y 20.000 soldados De la compañía de Alhada Dos episodios Es que eso es Eso es lo que me cabría A ver Han quitado gente De la compañía de Alhada Porque necesitaban presupuesto Para que Jon Snow Acariciara A no Otra cosa jodida Es que en el episodio De la larga noche Cada vez se ve más Que es como si no hubiese tenido Ninguna consecuencia Para nadie Más allá de Es decir A Daenerys El coste de esto Es absolutamente nulo Han muerto Han muerto Unos cuantos personajes Con nombre Y un montón de personajes Bueno si Ha muerto Es cierto Ha muerto El escudero Este es un normal Pagafantas que tenía Pero más allá de eso Quiero decir Los dos Raki Es que parece que siguen intactos Los inmaculados Parece que siguen intactos Aunque en el episodio De la larga noche Había un momento En el que se aleja la cámara Y no hay ningún tipo de No hay ninguno No hay ninguno Es que ni un pie Los personajes con plot armor Que están sobre una Exacto Sobre una montaña de muertos No quedan esos Y el resto están Más o menos muertos O sea los dos Raki De hecho La gracia Y luego salían los guionistas Como comentándotelo Este es el final De los dos Raki Más o menos Esto es lo que han podido poner Con el presupuesto que tenían Que era bastante alto Y que no les ha dado Para acariciar al perro Entonces Los extras están limitados Y el resto te los tienes que imaginar tú El resto No entiendo la necesidad No entiendo la necesidad De decir 20.000 hombres Tío Puedes decir perfectamente Pues mira son 5.000 No hemos podido traer más Pero no generes Esas putas expectativas Para romperlas En un minuto Es que es tan Tan malo eso Para la credulidad Del espectador O sea es tan horrendo Es que parece No sé De serie De Chichinabo Bueno Pues hay un problema Que se ha ido Durante todo el episodio Que se ha ido Durante toda esta temporada Y es el hecho De que Está descompensado O sea Hay una falta de coherencia En el universo Continua Es decir En el anterior episodio Pues eso Los escorpiones Eran la hostia Destruían flotas Y reventaban dragones Que daba gusto Y en este episodio De repente No sirve para absolutamente nada En plan En el anterior episodio Había El dragón Va a cargar Contra siete barcos Y Daenerys decide Que no Que tienen los escorpiones Y en este Se carga una flota Que se supone Que está preparado Para ellos Es que El dragón En este ¿Habéis visto Como derribaba La piedra Ese dragón? Sí, sí, sí El dragón muerto En el tercer episodio Para atravesar Un cascote Donde está Jon No le pasa nada Pero para destruir El muro de hielo Le fue bien Para destruir el muro Y el hielo lo destruyó En dos minutos Y le faltó Vamos Un poquito menos Y ya derrumbaba El resto del muro Los dragones Son contextualmente poderosos Exacto Destruye Toda la puta fortaleza Bueno Toda la ciudad O sea Que la fortaleza Era una llamaradita Y ya estaba Reventado a la fortaleza O sea Fuego nuclear Sí No me cabe en la puta cabeza El poder de los dragones Que me lo explique algún físico Porque Jon Esto alguien en la actualidad Si esto hubiese salido Un vídeo en Youtube Y tal Estaría hablando Como que era un trabajo Desde dentro No lo típico Vamos Vamos a hablar Ya tenían puestas dinamitas Vamos Vamos a hablar Haciendo análisis De esto Como si fuese el 11 de septiembre De los siete reinos ¿Sabes? Bueno, bueno Vamos a hablar De Clegane Bowl Por favor Vamos a hablar de Clegane Bowl ¿De dónde coño viene Lo del bowl? No lo entendí Todo el mundo Para Super Bowl Me parece Para el Super Bowl Para meterle hype Pero eso lleva Desde la primera temporada O algo así O sea Que la gente Desde el primer combate Ya quería Yo no estaba tan hypeado Por esa mierda Yo tampoco No he hypeado nada Por esa mierda Pero analicemos la escena Porque tenía muchas ganas De ponerla Es que si no ponemos Clegane Bowl Los fans nos matarán Aria y el perro Se meten en la fortaleza roja Mediante una elipsis ¿Vale? Exacto Porque no hay nada mejor No hay nada mejor Como poner una elipsis ¿No? Como Jim Jarmusch En los límites del control ¿Sabes? En plan Es que somos muy modernos Hemos hecho como Jim Jarmusch Me hemos puesto la elipsis Y está adentro ¿Sabes? Pero también entran En la ciudad En la parte de magia En lugar de encontrarse Con Bill Murray Bueno, al menos Por la ciudad Se les va a entrar Pero en lugar De encontrarse con Bill Murray Pues se encuentran Con 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 Quaibun Cersei Y el perro le dice Aria Oye, mira Eso de la lista Mira Es una mierda No pasa Es una mierda Aria Tremenda Pero esto lo lleva A esta temporada También Teníamos Tenemos planeado Una muerte mejor Para Cersei Que que tú la mates Aria Porque tú ya has hecho El rey de la noche Así que ¿Qué tal si maduras un poco Mientras yo voy a intentar Cargarme a mi hermano? Vale Llegamos ¿Vale? Entonces llegamos Pero esta elipsis O sea Habían hecho algo así Parecido con lo de Bron Cuando Bron amenaza A Tyrion y a Jaime Que de repente Aparece Y Y tiene la potestad Para amenazar A la mano de la reina Y a su hermano Y tal Y no pasa nada Y le mete un bollazo En la nariz Y le revita la nariz Sí Bron Ese personaje Que nos importa una mierda A todos Pero que aún así Siguen tirando de él En la serie Cosa que no entiendo Bueno Podría desaparecer Y a todo el mundo Se la sudaría O sea No volver a aparecer Y nadie se acordaría de él A mi me gusta el actor Y dice muchas palabras Pero también me cae muy bien A mi también Pero me parece un personaje Completamente insípido O sea Que podría desaparecer Y a todo el mundo Igual Sí Que parece Parece un personaje Sacado de una película De Tarantino Tío O sea Lo metes ahí Y solo dices Fuck 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 Y ya está Me gusta el acento que tiene Y canta bien Pues 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 vale Pues Total Tenemos Abajo en la escalera El perro Arriba la montaña Cersei Y교 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 Y 이용 dice Basta de tontería Y la montaña dice, ¿sabes qué? Ha estado muy bien todo esto de resucitarme Y tal Pero, ¿sabes una cosa? Te voy a aplastar el cerebro O sea, te voy a hacer Porque sí Como creador no te tengo ningún puto cariño Ya no sirves para la trama, Dr. Frankenstein ¿Vale? Exactamente Hay una cosa que a mí me fascina Y es que viendo a la montaña sin máscara Que ya ves que es como un puto zombie megaloco Que incluso le clavas un puñal en la cabeza Y el tío sigue vivo y tal Más poderoso que el rey de la noche Me flipa como que Kaibun Cuando vieron al zombie ese se volviese medio loco Y en plan de, wow, 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 qué locura Pero si tienes un puto zombie gigante ahí De repente ves otro zombie en una caja Y te vuelves tarumba Y, Dios mío, increíble Es verdad Ya, tío, el Kaibun es como Dependiendo del contexto Le flipa una cosa u otra A mí, claro, yo En el momento dije Hostia, a este Kaibun le tiene que flipar Cuando ven el zombie y tal Pero viendo esto Dice, pero si tienes un zombie mucho más loco Todo el rato a tus órdenes ¿Por qué te vuelves? Pero bueno Bueno, y entonces Y entonces Y como con curiosidad Oh, vaya Entonces ocurre la Clegane Bowl Sí Lo que todos los bros estaban esperando aparentemente Yo no Todos los bros Pero todos los bros estaban muy Oh, yeah Clegane Bowl Vale Mira, nada nunca me sudó tanto la polla Nada nunca me sudó tanto la polla como la Clegane Bowl Bueno Es mi serie favorita a Juego de Tronos Pero me cago en la puta Nunca me la sudó tanto una escena como esa A mí tampoco Pero Pero Tengo que decir que Por lo menos La escena de combate Es bastante guay Bastante sangrienta Visceral Y bueno Acaban cayendo los dos al fuego otra vez Oh, temía el fuego Pero ha caído al fuego Y han muerto juntos Qué ironía dramática Ok, bueno Muerte poética Bueno Es la mejor forma de acabarlo Que había A mí me hubiese gustado Que ese combate Hubiese tenido Algo más De significado Que simplemente Por el hecho de ser un combate Que todos querían ver O sea Que hubiese sido Por proteger a algo Que hubiese O sea Que hubiese Algo de peso detrás Más que simplemente El hecho de que Esos dos tenían que pelear Porque tenían que pelear Y Ese era el momento En el que han decidido Sí Como que por ejemplo Acompañase a Arya al perro Y en la montaña Le metiese una puta paliza A Arya de muerte Algo así Como En vez de Hacer eso De que Arya Corriese por la puta calle Sin ningún sentido Porque el perro le ha dicho Hace un momento Lo de No sigas la senda De la venganza Es horrible Como diciéndole a Arya Apártate de la venganza Y vuelve con tu familia Que no sé por qué Se lo dice en ese momento Y no se lo dice antes En Invernalia Para que no vaya con él Pero bueno Que se lo dice Y para qué Porque luego Arya va a estar caminando Por la calle Viendo como la gente Viendo como la gente se muere Y luego se va a pirar En caballo En plan como diciendo Voy a matar a la puta Daenerys ¿Sabes? ¿Por qué cojones metes Esa puta escena De no te guíes Por la senda de la venganza Si ahora vas a construir Otra venganza para Arya O sea Otro sentimiento de venganza Contra Daenerys Es que no tiene ningún puto sentido Hay una sensación Ahí no sé si os pasa Como que Veis la serie Y dices Tengo la sensación De que esto podía haber sido Bueno Evidentemente es así Pero Como que todo está desaprovechado En plan incluso La Kligame Bowl Esta que todo el mundo Da el rollo de Podía haber sido Algo más emotivo ¿Sabes? Podía haber El perro aparecido Salvando a Arya En el último Algo más No lo sé Parecían tan obligados A poner la Kligame Bowl Me parece que Estaban obligados Estaban completamente obligados Por supuesto que estaban obligados Es que Era lo que más esperaban los fans Y necesitan dar el fanservice Porque si no Los fans se enfadaron más Pero bueno Visto lo visto Visto lo visto Ahora están enfadadísimos No les ha servido para nada Un millón de personas Han firmado una petición Si vas listísimo Change.org Para cambiar el mundo Sí ¿Pero ha servido alguna vez Change.org Para algo? Sí ¿Para qué? Para acabar la Segunda Guerra Mundial Lo firmaron Entre todo el mundo Dijeron Por favor Acabad Y dijeron Vale, vale Lo firmaron las 5 personas Que tenían internet Ayudaronos a llegar a 10 firmas Y lo consiguieron Sí, sí, sí Sí Hostia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en el episodio este? ¿De qué más nos tenemos que reír? Al principio no hemos hablado de eso Ah ¿Hay alguna posibilidad de que Varys ya haya envenenado a Daenerys? No No, no, no Lo de Varys ha sido otra gilipollez Lo de Varys ha sido otra gilipollez Para decir que por lo menos volvieron a esos diálogos Que tampoco son súper inteligentes Porque mucha gente decía Mira, mira Cómo viene entramado el diálogo Cómo está subvert ¿Sabes? En plan Cómo está ahí Como subtexto Que la va a envenenar Y es como A ver Tampoco Es verdad que no es tan obvio el diálogo Como en estas últimas temporadas acostumbra No, no, no Pero Pero A ver Tampoco es para tanto O sea Es un puto personaje hablando sobre envenenar a otros Sin mencionarlo Esplendidamente Y claro Varys parece como que tenía una bola de cristal O que le habían contado en los spoilers del último capítulo Algo así Porque realmente Varys no tenía una razón de peso Para creer que Daenerys iba Pues nadie De hecho Tenía una razón de peso Para saber que Daenerys iba a ponerse full bowling for Columbine Con Exacto Exacto O sea Nadie Varys de repente dice Sí, sí Está loca Se le va la pinza Yo la he visto Cómo miraba a Jon Nieve en la cena esta En En Invernalia Uh Qué locura Pero realmente Esa puta mierda Moralista asquerosa Que dice Varys todo el rato De Yo sirvo al reino Una puta mierda Tú eres un cambio a chaquetas de cojones Y tú te vas con el que te trata mejor Que en este caso sería Jon O sea Esa mierda de Milo por el bien del reino No me la creo Pero por qué Por qué Varys de repente Qué es lo que ve Varys en ella Que dice Esta tía está O se le va la flopa muy fuerte Te lo digo yo Conveniencia del guión Sí, ¿no? Para que luego lo veas Varys tenía razón Aquí Bueno, yo Yo la verdad Para matar a Varys Porque no sirve para nada ahora Yo la verdad Es que yo sí que pensaba Que había unas cuantas No para que se hubiera tan loca Pero sí que había unas cuantas razones Para sospechar que no sería muy buena reina Eso sí Creo que Varys tiene razón En pensar que Danis No sería una buena reina No es que Varys viera en una bola del futuro Que iba a quemar todo el desembarco del rey En una idea de olla Yo todavía tenía fe Yo todavía le tenía fe A la reina A cómo desarrollarían A Killer Queen En 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 juego En esa parte del episodio Todavía tenía fe Y me parece que Varys tenía razones Para pensar que Danis No iba a ser una buena reina Porque yo también las tenía Pero Pero no O sea Pero vale Sí Pero el momento El momento pues Se exageraron un poco Eso sí Le sacaron de puta madre Es espectacular Atentar contra Vamos a decir las cosas como son Qué buena dirección Cómo mola ese dragón Quemándolo todo Y cómo me lo estaba pasando yo de bien Pensando Vamos a ver Ana 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 Perdona Tengo que mirar un momentito a cámara Y hablar a A una amiga Que hace años Que no hablamos de Juego de Tronos Porque vive en Canarias En Tenerife Ana Te lo dije Tanto que te gustaba Daenerys Te lo dije ¿Sabes qué pensaba? ¿Sabes qué pensaba? Cuando veía esa ciudad a Arder Estaba pensando en ti Y en cuánto te jodería Te jodes por lo de Stannis ¡Toma! Ya está ¿Qué pasa? Se rió de la muerte de Stannis Ya me he vengado No Estaba en plan No, Stannis está No sé qué Cuando quemó a la hija Te lo dije Te dije que era un hijo de puta Pues que le jodan Que le jodan Si se metió con Stannis Algún día Algún día Te la devolveré Porque tu reina Loca de los dragones Se va a volver totalmente loca Te lo dije Ana Te lo dije Ya está Pues nada Ana Le enviaré Le enviaré Le enviaré esto Directamente Esperemos que te vaya bien En tu vida Y ya está A ver La dirección Estamos hablando de la dirección La dirección es una pasada La dirección es una barbaridad Pero al final este con Aria Y el caballo y tal En la escena esa está hecha O sea no Pero es porque es este hombre Es Mikkel Saposny Que es A mí me parece el mejor director Que ha tenido Juego de Tronos Después de Bueno Después no Sobre Neil Marshall Y David Nutter Y me parece un director excelente Pero es que además No es simplemente La otra de los bastardos La otra de los bastardos Hardhome The Gift Winds of Winter La escena del septo de Baelor O sea El tío ese ha dirigido Lo mejorcito de Juego de Tronos En la dirigida del caviar El único otro director Que ha dirigido una escena Así de peso Importante de Juego de Tronos Ha sido la muerte de Jon Snow Y la boda roja Que ha sido David Nutter Pero las escenas más espectaculares De Juego de Tronos Las escencias más increíbles Las ha hecho Las ha hecho Mikkel Saposny Porque es un director experto En la coreografía De muchísimos extras y tal Pero es que Más allá de eso El montaje es una barbaridad La dirección de fotografía Es tremenda también O sea que En el episodio En el apartado visual En el apartado técnico Es una obra de arte Es una joya Y este episodio Lo dirige en D&D Este, el último El último Uy, uy, uy Solo tienen experiencia Solo han dirigido Uno de ellos Dos episodios De Juego de Tronos Uno El Daniel Weiss Es su experiencia Como director Bueno yo creo que A lo mejor lo hacen mejor Que como guionistas Pero el primero De la cuarta Déjame dudarlo Permíteme dudarlo El primero de la cuarta Creo recordar Que estaba bastante bien Era el que aparecía Oberyn Martell Por primera vez Y tal Eso lo dirige él Sí, bueno Era correcto Todavía Pero claro Pero era un episodio Bastante menos épico Que lo que se supone Que tiene que ser El final de esta serie Todas las direcciones Todas las direcciones Tienen su mérito El tema es A ver Donde está Quiero ver Exactamente Que episodio dirigió Porque Se puede notar Muchas cositas Si se dirige Si no tienes Ni puta idea Lo que es tradiendo Se nota bastante Joder No me viene ahora justo El anexo de episodios Vamos a ver La imagen que sale En el teaser Así rollo con Daenerys En plano por detrás Que se ven a los inmaculados Modo Hitler En el triunfo de la voluntad A ver La imagen está bien Tal cual Tal cual El rollo Hitler Es que tal cual No habría dicho Es tal cual Sí, obviamente Pero Esa imagen no está mal Pero vamos a ver El resto del episodio Esa imagen Te la hace un estudiante De comunicación audiovisual De segundo año Con mucho dinero, sí Sí, sí Hombre, con mucho dinero Cualquiera se lo hace A ver Aquí está Mira, sí Dirigido por Daniel Weiss Two Swords Sí, el primero De la cuarta temporada Dos espadas Bueno, ese episodio Tiene un buen opening Me gusta O sea Está bien dirigido Bien dirigido narrativamente Es la escena En la que Tywin Forja Bueno, reforja La espada de Ned Stark Ice En dos espadas Y también Tiene la escena Del perro y aria Que me parece Súper tarantino Esa escena En la que Está el perro En la que se construye Una escena Con mucho suspense O sea Bueno Tiene No está mal Para haber sido dirigida Por un tío Que no tiene Ni puta idea De dirigir Y luego Pues Solo ha dirigido eso Por lo que estoy viendo aquí Daniel Weiss Pues sí Ha dirigido solo ese Pero me imagino Que fue Con un buen asistente De dirección Y con gente Supervisándole Bueno, supongo Que habrá gente A quien estará Supervisando algo Sí, sí No, claro A ver Todos los directores Tienen un ayudante Bueno, o dos o tres Ayudantes En este tipo de producciones Pero hay directores Más afectados Por ejemplo El último episodio Va a ser ¿Sabes? Tipo Hecho a lo Inland Empire Con Handicams Filmando las caras Se han quedado sin presupuesto ¿Sabes? Hacen como Evangelion Y al final Y al final es como Como No, no Handicam No cámara en mano Handicam Pegada a la cara de Daenerys Estoy to loca Estoy to loca ¿Sabes? Nos hemos quedado sin dinero Como cinema Verité Sí, sí, sí Que sea Que sea aquello Nos hemos quedado sin pasta Estábamos aquí Hemos hecho el plano este De los soldados No nos quedaba para el perro De Jon Snow Y no nos quedaba para nada más Y está hecho todo Con Con una Handicam De cinta Vamos a empezar Porque son las Dos Ya tenemos Falta una hora Para que empiece el episodio Tenemos que hacer Predicciones Que van a fallar Ah, predicciones Espera, espera ¿Vais a hacer predicciones De cómo va ahora la serie? ¿Predicciones? Predicciones Pues van a salir por el culo Todas volando, eh O sea, tal y como va la serie Puede acabar como Madre mía Eso es parte de la gracia Eso es Eso es Porque ahora realmente Vamos a reconocer No sabemos No tenemos ni puta idea Llegamos a este punto De 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 quién De si va a haber trono de hierro Y si alguien se va a sentar en él No tenemos ni puta idea Yo no sé ¿Cómo van a resolver En el tiempo que tienen Hacer Los epílogos Digamos De los personajes Y Y Y Y cerrar la trama ¿Qué van a hacer? ¿Van a matar a Daenerys A los 20 minutos Y van a decir Ahora vamos a hacer Una democracia Parlamentaria Eh A ver, a ver, a ver Y se van a unir todos En un parlamento Y todos los personajes Estarán en el parlamento Mira, este episodio dura El 6 El mismo que el anterior Una hora y 20 Exacto Y en esto Y en esto En esto tienen Tienen tiempo De De cerrar la trama Hacer epílogos A menos que el epílogo Sea todos en el parlamento 120 minutos Yo te digo Mira, yo te digo Que el epílogo Va a ser rapidísimo O sea, que no se van a marcar Un señor de los anillos Que sea un epílogo aquí eterno Que quiera cerrar todo bien No, no, no Yo te digo que va a ser Un epílogo Además con elipsis Súper cutre Y que va a ser Los últimos 30 minutos Del episodio O sea, que van a carrestarse Todo el episodio En matar a Daenerys O en planear Cómo matar a Daenerys Y todo lo que sea En ese momento O sea, con toda seguridad Al menos desde mi perspectiva Seguramente sea Jordi Maquiavelo Terminará en el trono de hierro Cagándose en todo Pues ojalá, tío Ojalá A mí me parecería un final Accurate Tal y como está yendo La temporada Accurate total Que va a que le haga un fanart Y te lo pones En tu cabecera de Twitter Oye, oye, oye Estaría muy guay eso Yo creo que va a haber 15 minutos de epílogo Yo no creo que vaya a haber 30 15 minutos de epílogo Hombre No Yo no veo a Tyrion No la veo todas con él Y si no aclararán nada Y si no aclararán nada En plan de decir Bueno, se acabó Yo qué sé Se nos acabó Se nos acabó el presupuesto Se nos acabó la cinta de la cámara Porque queríamos que la van a entretener En plan, bueno Daneris ha ganado la guerra Jon Nieve vuelve al norte Ella se queda reinando En plan Aparece día en día Hablando a cámara Gracias por ver nuestra serie Por favor Que narre Morgan Freeman El final Y que Y que acabe diciendo Y al final A Ghost Acabó salvándole Mou Por ejemplo Y se acaba así La serie Me parecería Me parecería fantástico Me parecería fantástico Tío Bueno, pero a ver Venga, en serio Mojaos un poco ¿Cómo creéis que va a acabar? Dejo a que hacer que hablemos Vale Yo te voy a decir El final que yo quiero Ah, vale El que tú quieres ¿Vale? Vale Yo Yo soy Team Sansa ¿Ok? Si alguien Se ha ganado En su desarrollo De personaje Suficiente madurez Suficiente estrategia Suficiente maquiavelismo Como para poder sostenerse En el poder De una forma creíble Para que pienses Esta persona No morirá El mes siguiente De haber Tomado el trono Como por ejemplo Jon Snow Tendría que sentarse O Tyrion O Tyrion Al cual no lo veo Porque Simplemente no me pega Con su personaje Que se senta en el trono En cambio Si que se lo veo Para Sansa Lo que pasa es que Sansa parece que está Más cómoda en el norte Se quiere quedar en el norte Pero igual Por liberar al norte Asume la responsabilidad De sentarse en el trono E iniciar Algún nuevo Digamos Género de gobierno Un poquito ¿Sabes? Que diga Bueno Vamos No sé Algún tipo de Igual Que los ingleses Entraron Poco a poco En la monarquía parlamentaria A través de varias guerras Internas Etcétera Etcétera Y final Que pueda pasar No, no, no No, no Lo que estoy Lo que estoy diciendo Sucedió históricamente En Inglaterra Quiero decir ¿Por qué no Porque no va a ser el principio Del fin del feudalismo El reinado ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pero A mí Eso de Que la idea que tú tengas Es que como que no haya rey O que se quede un poco así en el aire Como que van a haber un No, que van a pasar De una monarquía parlamentaria A una república A una democracia Me parece guay Que pienses que sea al final Pero lo que no tiene ningún sentido A una democracia lo dudo Pero Para volver del norte Para ponerse a linda O sea, lo de Sansa Pues Sansa se va a quedar Sansa ya ha acabado Sansa se va a quedar ahí en el norte Gobernando el norte Y siendo la puta ama ahí ¿Sabes? Yo Es que tal en como han construido El personaje de Sansa Esta temporada No le han dado suficiente planteamiento Como ser reina de los eternos Bueno, pero tampoco Eso no debería de ser tampoco Honeste Porque no le han dado Sí, sí, claro Claro que no Pero digo ya Pero digo ya que sería Ya otro límite O sea A Sansa A Sansa la han mostrado Muy preocupada por el norte O sea Es de lo que más la han preocupado Entre reina y el norte Precisamente Independizándose Precisamente para conseguir Para conseguir esa independencia A lo mejor Todo otra vez Sansa de repente Se hace reina Uriol Junquera Es presidente de España La solución La solución para la península Muy bien No No sé A mí me gusta Sansa Creo que Lo de acabar con el feudalismo Ya es una cosa Que te digo Sería como Como la historia De Reino Unido Y de la guerra Todas las guerras En que se basa Acabaría evidentemente Terminado Pero como en un siglo después Pero hey Yo que sé O dos Bastante Pero yo que sé Que plante una semilla En plan Que así hay un paralelismo Con la historia de Inglaterra Que es lo que En el fondo Se basa gran parte De Juego de Tronos En la Guerra de las Rosas Y tienes ahí Tienes ahí una semilla Y puedes tener Una justificación histórica Y si te preguntas Dices Pues mira En la vida real También llega una pelirroja Que es Aljabel Y en la Inglaterra Pero joder Ya que estamos Que hagan 5 o 6 elipsis Y lleguen al futuro Donde ya no hay una monarquía Y haya Haya soviets Joder Ya que estamos Qué buena idea Soviets en los barrios De desembarco Seis elipsis Tío Estoy extremadamente insatisfecho Con el final Y que suene Y que suene el himno De la Unión Soviética Al final de todo Eso sería un final Que me encantaría a mí Me pondría Me pondría algo rito ¿Sabes? Y haría El Frente Popular de Judea Y lloraría ¿Cuál es tu pronóstico Maquiavelo entonces? Mi pronóstico Que seguramente Tarden Más de la mitad del episodio Tres cuartos del episodio En En construir Como Va a caer Daenerys Como matar a Daenerys Porque Daenerys No sale viva Este episodio Ni de coña Por supuesto que no Y luego Seguramente Jon Se exilie Al Al norte Porque sudará polla Yo no veo a Jon Con el trono Y menos malo Porque dije que si Jon Llegaba al trono Haría un directo De 24 horas benéfico Y me salva el culo Así que Jon Se va Al norte Se pira No vuelve Y gracias al señor Acariciará a Ghost Tendremos un momento Acariciando a Ghost Y luego Quien llega al trono Es que Sinceramente No veo a nadie en el trono Veo un consejo 24 horas Si Jon Se sienta en el trono Lo dije Mira Lo dije Que no tiene ni puta idea De gobernar Tirion tiene que estar detrás Pero Tirion tampoco puede Es que Yo lo veo Muy jodido esto Que habrá un consejo De representantes Es un final Súper aburrido Bueno Al final Vamos a hacer un consejo Vamos a hacer un consejo De representantes Es que vamos a ver Esencia de Juego de Tronos Es que si no hay una imagen De alguien sentándose en el trono Del trono totalmente destruido Yo no sé Exacto tío Que cojones O sea Vamos a ver Las putas imágenes promocionales De esta puta temporada Ha sido For the throne Y todos los putos personajes Sentados en el trono de hierro Como no hay un personaje Sentado en el trono Y me lo voy a cabrear Me voy a cabrear Mucho Es que me da igual Como si es Podrick Pero méteme a alguien En el trono de hierro No metas una mierda Así súper progresista En plan de Ah si bueno Estamos en un consejo Porque nos han demostrado Con los años Que los reyes son malos No joder Que es Juego de Tronos Se llama Juego de Tronos La puta serie No juego de De socialismo Entonces Méteme ahí Méteme ahí Una persona en el trono Y luego ya Desarróllame lo que quieras Como un consejo real O un rey Sabio O adecuado O una estirpe Interesante Pero no me metas Una puta mierda John es no Rey de los mostezos Son tan chapuzas Que estos son capaces De dejar El final de la serie Con John en el trono de hierro Y Tyrion Mira No me jodas No me jodas Es capaz En plan de Mira esto es un final ¿Verdad? En plan me imagino Entre ellos hablando Esto es un posible final Si lo es Pues venga John 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 el rey de los ronquidos El rey Todo el mundo Bueno bueno Todos lo mejor Por lo menos Robert Baración 2 Robert Baración 2 Acaba gordo y borracho Como Robert Baración Todos pensamos Que a Tyrion Le va a pasar factura Eso de liberar a Jaime ¿No? Sí A ver Vamos a ver Es que si no Porque es mi favorito Con Sansa Vale sí Pero vamos a ver En la serie Tiene que haber un puto payoff Siempre Para cualquier escena Porque todo tiene sus consecuencias Esto Que Tyrion haya liberado Que Tyrion haya liberado A Jaime no puede irse Sin consecuencia Sobre todo Que Tyrion haya liberado Después de que Daenerys le dijese Como me vuelvas A tocar los cojones Como me vuelvas a fallar O vuelvas a hacer algo que tal Te vas a tomar por culo Es que se lo dijo Clarito 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 Un amigo ha propuesto Para el final Que mueran todos Y que esté todo Todo destruido Y que salga El trono de hierro Y en el último plano Llegue Bron Lo vea todo Y diga Ay Fuck Y se siente El trono de hierro Y ya está Vale Hostia ¿Os imagináis Bron? Fuck Y ya está Eso sí que subvertiría Nuestras expectativas Que Bron Fuese el que acabase En el trono de hierro Sí, sí A mí me En plan El triunfo Del pueblo Del putero borracho Oye Estaría muy bien Estaría todo guapo Y dijese Nadie lo quiere Pues me lo quedo yo Eh Míranos Que subversivos somos Y oye Estaría muy guay Meter esa frase Nadie lo quiere Pues lo tomo yo Y de repente Música rockera En plan ahí a tope Muy Transformers Me gustaría algo así O ver Ya que estamos Tío Hazme un final Mira Ya que estamos Ya que has jodido Toda la serie Ya que has jodido Los arcos De tantos personajes Ahora hazme un final Súper impredecible De la hostia En plan de Ahora ya que has jodido Todo Con lo de Lo de hacerlo impredecible Y tal Y no plantear nada Hazme un final Potente Que aparezca la La mujer aquella Que tenía toda la cara Como cubierta de joyas Y decía cosas misteriosas En la segunda temporada Esa pava No volvió a aparecer La pava de Quartz Que la gente decía ¿Y quién es esta tía? ¿Y qué significa para Oh, wow Que de pronto Aparece y diga He sido la Targaryen Todo este tiempo El trono es mío Y pum Se quite Se quite la cosa Y saca una Targaryen nueva Y es como Lo que sería la polla Es que Jaime y Cersei Siguiesen vivos ¿Te imaginas? Que salieran ahí Dentro de las ruinas Como acabó el episodio 4 De la séptima temporada Que aparecía Jaime hundiéndose en el agua Y de repente Salía con Bron Pues aquí En este momento En plan Se ve una imagen De unos cascotes Y Jaime en plan Con su mano de hierro Y la revienta Y es Jaime Yo quiero que pase eso ¿Sabes? Yo estoy a favor De que pase eso A que sea ya El coño de la Bernarda Esta Y que Euron También siga vivo Que Euron Siga ensartado ahí Hasta el final Del episodio No se me No se me Y si llega Darío Naharis Y en plan Joder Mira De pronto se ve Mientras En Merini Se ven ahí como Todo de monorraíles Todos en el futuro ¿Sabes? Como con Coches voladores Rollo Futurama Y llega Darío Naharis Y en plan No os podéis creer Tío Soy el mejor gobernante He venido aquí En mi nave espacial Y se siente ahí Y lo arregla todo Oye ¿Cómo van a matar al dragón? ¿Cómo creéis vosotros Que van a matar al dragón ese? Yo Por favor Por favor Ya es fanservice ¿Vale? Y lo estoy pidiendo Estoy Pero solo Dadme Hemos seguido A Bran Durante largas temporadas Para que al final Pudiera conectarse al wifi Y cuando finalmente Está conectado al wifi Así en plan No llevo las gafas No veo nada Pero En fin Lo sé todo Pero estoy Ahí como conectado Al pasado Métete en un dragón Todo el mundo Ha estado esperando Que te metas en un dragón Y lo hackees Hackea un dragón Bran Haz algo Bran Bran Tienes que hacer Algo increíblemente guay En algún momento ¿No lo has hecho? ¿Qué creíais? ¿Qué creíais que estaba haciendo Bran? ¿Qué es el último episodio? Tienes que hacer algo Haz algo, Bran ¿Qué creíais que estaba haciendo Bran En el tercer episodio? Estaba con los cuervis De ahí Sí, no Pero cuando estaba el rey de la noche Él que estaba con los cuervos Ahí en plan Desde un sitio privilegiado O sea, él realmente Estaba como Él era espectador de la batalla Claro Él es como el que va a Super Bowl ¿Sabes? En plan de Quiero cámaras aquí Aquí y aquí En un ángulo diferente Leí una reconstrucción Que hicieron de ese episodio No sé si lo habéis visto Ah, el rewriting De Battle of Winterfell ¿No? Sí El rewriting que hicieron Estaba muy guapo Está muy bien hecho Pero es que además Son cambios muy pequeños Detalles Hay cambios El rollo de No va a matar más personajes No va a hacer tal Sino que va a matar a los mismos En un orden distinto Y va a Bran Si que lo mata al final Es que el gran problema De ese episodio No es la resolución de Aria Sino el montaje Yo creo que Más allá del guión De que el guión Es bastante malo en ese episodio El montaje Arruina mucho El suspense De la escena O sea Más allá de que cause Ese efecto final Lo de Aria matando al Rey de la Noche Yo creo que Que no causa ningún efecto A la muerte de Zion Por cómo está montada No se le da ningún tipo De sentido Ni Y tampoco La llegada de Aria Es que Te quedas con mucho Con muchas dudas En ese episodio Al acabarlo Y es por el montaje Más allá de que la fotografía No se vea Porque todo el mundo No se ve No se ve A ver Yo no lo vi muy bien La primera vez Ahora lo veo bien El episodio Lo he vuelto a ver en HBO A 1080 Y tampoco es que tenga El brillo al máximo Pero lo veo bien Pero el problema Era el montaje Tío El montaje Es que ese episodio Está súper mal montado No sé a quién Contrataron de montador Porque Brian White este Que era el montador Siempre de Juego de Tronos Lo 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 Es que Es como que no hay un payoff Para nada O sea ¿Cuál es la historia de Bran? En plan Bran Se ha ido al otro lado del muro Ha conocido al señor S Que haga algo en el tiempo Que Bran está drogado Bran Está allí todo ciclado Mirando eventos del pasado Aunque Aunque Bran En el cuarto episodio Cuando aparecía con la silla de ruedas esa O sea Se le dio como un sentido a Bran En plan de Mira he viajado al pasado He visto que este tío Tenía una silla de ruedas Hace 120 años Y me he fabricado una a mí mismo Cuando estaba hablando con Tyrion Y es como Ah O sea Eso has estado haciendo seguramente ¿No? Cuando estaba el puto Rey de la noche A punto de matarnos a todos Tú estabas mirando Un puto flashback del pasado Para hacerte una silla de ruedas Puto egoísta de mierda O sea Porque es que De verdad No le encuentro otra utilidad A Bran Ni 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 Es un misterio Bran Bran es el MacGuffin De la historia Le importa una puta mierda A todo el mundo No es importante para nadie Es un tío que está ahí En una puta silla de ruedas Que no hace nada Que pone los ojos en blanco De vez en cuando Porque le gustan las setas alucinógenas Y no hace nada En toda la puta silla Porque hubiese pasado nada Ojalá Ojalá Algo Aunque sea Aunque Yo sé que hackear a un dragón Sería como puto fanservice De mierda En plan Tal Ya es demasiado tarde Para hacer esto Pero por lo menos No sé Así es como yo Para que Bran haga algo Algo tendrá que hacer ese tío O sea Que Bran haga algo Una función tendrá Más allá de estar sentado en una silla Es decir Tiene la oportunidad Como está congelado todo el wifi universal En su puto viaje a Neverland Exactamente Es que cuatro temporadas Cuatro temporadas Para llegar a la puta cueva Del cuervo de tres ojos Llega allí Ve como crean al rey de la noche En plan Ve un flashback Donde lo crean Que eso no tiene payoff ninguno En plan Es como Mira Así lo crearon los niños del bosque Y es como Ah lo creasteis vosotros Y de Sí porque estábamos en guerra Ah muy bien Se pasa a otra escena Bran de repente la lía Pardísima Porque está Que no entiendo tampoco El entrenamiento ese que tuvo Bran De viajar al pasado No lo entiendo En plan Cuando viajaba al cuerpo de tres ojos A los flashbacks de su vida Que era como Bueno sí Vamos a ver a tu padre Y a tu tío Y estas cosas Y bueno Tú estás aquí Solo miras Que van a desencadenar En que de repente Hay una gran masacre En desembarco del rey Por tus putas mierdas ¿Sabes? Y hay una ¿Cuál es el rango del wifi de Bran? ¿Cuánto puede saquear? ¿Desde Invernalia? Tiene que estar un poquito Tiene que estar un poquito Cerca de un árbol Porque si no No pilla wifi Los árboles son como los routers Pero desde Invernalia Porque nos dijeron Que había un mes De a caballo Desde desembarco Hasta Invernalia ¿Llegará el wifi Para coger a un dragón? Es que no lo sé No sé Cuántos dragones Bueno Realmente Cuando está Al final de la séptima temporada Cuando está con los cuervos estos En Invernalia Él lleva los cuervos Hasta más allá del muro O sea Pero lejísimos El muro está lejísimos De Invernalia Muchísimos kilómetros Y lleva unos cuervos De Invernalia Hasta más allá del muro En un momento Y ve como cae el muro O sea Él lo ve en primera persona Con los cuervos Entonces no sé Cuál es el rango del wifi Imagino que infinito Porque es Dios Pero el puto Bran Solo ha valido La función de Bran En toda la serie Ha valido para decir Meñique Eres un cabrón Muérete Y luego también Ha valido Para decirle a Jon Oye mira Que eres hijo de esta y esta Y se han casado Pero eso y además Ya se lo dijo Sam Exactamente Es que ya Sam lo sabía Perfectamente Es como de Solo sirve para eso Para decir obviedades Y hacer exposición Pero es ridículo Para hacer exposición ¿Para qué me creas ese personaje? Mátalo joder Es que no entiendo Por qué siguen Teniendo O perpetuando Personajes Que no dan nada a la trama Y pueden aprovechar En crear un efecto Para el espectador Matándolo Porque imagino que alguien De algún espectador loco Porque deben estar locos Le tenga algún cariño A Bran Me imagino O yo que sé O a Tormund A Tormund Tío Es que ¿Qué sentido De vivir tiene Tormund? ¿Por qué ha vivido Tormund? ¿Por qué te gusta tanto matar gente? Porque es Juego de Tronos Joder Juego de Tronos Ha ido de eso De matar a personajes Porque hay que ser realista La puta boda roja Es la mayor prueba Del puto mundo Del puto mundo crudo En el que vivimos También puede ser realista Que Tormund no muera Quiero decir Sí a ver Tormund puede sobrevivir Pero la cosa es que En el capítulo ese Tormund está en una montaña De cadáveres ¿Sabes? En plan el tío está arriba Y Gendry Y Gendry también Y vamos a ver Y la puta Brienne Brienne ¿Qué arco ha tenido? ¿O qué desarrollo Ha tenido Brienne Esta temporada? Llorar ¿Alguien me puede responder a esto? ¿Qué sentido para el personaje Tiene esto? Es que para mí Brienne y Jaime Tenían que haber muerto En la larga noche De una manera muy épica No sé A mí es que lo de Brienne Me pareció patético Ahí llorando Exactamente tío Como en Beyond the Wall Es que en Beyond the Wall Fueron todos los personajes Y el personaje que menos importaba Que casualmente era Zoros de Mir Lo matan Y los demás sobreviven Y los tres pringados Que iban con ellos O los cuatro pringados salvajes Que iban con ellos Que era súper gracioso la imagen Que salían los siete Los siete magníficos Ahí en fila Más allá del muro Y de repente Cuatro pringados detrás En plan Aquí estamos pa' morir Exactamente Somos carne de cañón ¿Teníais algún hype por eso? ¿Por el qué? Porque Brienne se enrollase Con Jaime No A ver Vamos a ver Hay gente que Con los ships Está loquísima Yo el único ship O sea Lo único que me interesa De ships Es el de Kendri Aria Porque desde que Empecé a ver la serie En la tercera temporada Ya estaba shipiando los mazos Entonces era lo único Que me interesaba Ese ship El resto me la sudan todos O sea El de Brienne y Jaime Más que ship Yo lo que veía Era una relación De respeto entre caballeros Sí Y cierta Cierta sensación Yo sé que veía el ship Totalmente Cierta sensación de Jaime De Bueno Hay aquí algo Hay ciertamente Algún tipo de atracción Entre ambos Pero no lo veía Tan evidente Para follar Si no hubiera sido Si no hubiera sido tan precipitado Hubiera estado bien Pero yo sé que veía el ship El ship El ship me parece Que iba bien Ah vale 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 No 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 Yo no digo que no lo veía Digo que no lo se Simplemente O sea que pasaba Simplemente que ha llegado Como muy tarde Muy mal Muy rápido Y ha terminado Con Brienne Llorando Y ha sido un poco como Por favor Pero Es que hay mucha gente Comentándolo No lo digo por ti Pero lo digo seguramente Por la cantidad de gente Que lo ha comentado Lo de Como se nota que no te has leído Los libros Que los libros me sudan Tres cojones Tres pares de cojones Que yo lo que veo Es la puta serie Y una serie no tiene nada que ver Con un puto libro Por favor Deja de esa mierda De no te has leído los libros Y por eso no lo entiendes Estoy viendo una puta serie Y si la serie no me lo explica Yo critico la serie No critico los libros Los libros no tienen nada que ver Me la sudan No A lo mejor el hype En los libros Yo lo tenía más Con ese Pero con la serie La verdad Es que Brienne Me parece un personaje Que debería ser asexual Por el rollito que lleva Igual que Arya Y Arya Para mí en el último episodio Antes de Por mucho que así te molas El sipeo con Yeti Yo no la imaginaba Yo que sé Haciendo equilibrio En el filo de su espada Mientras Medita muy fuertemente En cómo va O sea yo no la veo Ahí follando a Arya Después del entrenamiento Este loco que ha tenido A ver Vamos a ver Pero Cierta parte De los personajes Tiene también O sea no han perdido La humanidad tampoco Supongo que cada uno Tiene su forma De vivir la vida Y en ese sentido Arya No había explorado Esa faceta suya A mí no me parece Tan descabellado A mí no me parece Eso de volverlas asexuales No necesitaba No necesitaba Que estuviesen De esa forma Sexualizados O sea Arya Me parece que El entrenamiento Este de los hombres Sin rostro De ser nadie De todo este rollo Aunque ella al final Como que admite Que vuelve a ser Arya Stark Y tal Pero al principio Me parece que El camino que ha seguido Arya Debería haberla Deshumanizado totalmente O sea Arya Debería ser otra persona Muy loca Pero bueno A ver Realmente lo diario No tiene continuidad O sea lo diario No tiene ninguna continuidad Porque en la séptima temporada Te la pintan Como una puta loca Que a pesar de que Se reúne con Sansa Es una tía Súper psicópata Cuando amenaza a Sansa Tío En plan Es como que cojones O sea En la séptima temporada Te la dibujan Como una psicópata total Y de repente En el primer episodio De la octava Es súper feliz Y súper Ay que bien Conmigo y tal En la séptima temporada Cuando Sansa Cuando bueno Cuando pilla a Sansa En su habitación Revisando lo de las máscaras O lo de las caras Lo de los rostros En plan que la amenaza Con un cuchillo Diciéndole Me encantaría ser Señora de Invernal Y arroyo como Amenazándola ¿Sabes? Esa escena Es como Te dibujan Arya Como una psicópata En la séptima Y de repente En la octava Es una tía Súper enrollada Y que quiere mucho A su familia No entiendo La continuidad Es tan horrenda De la séptima A la octava Bueno Durante la séptima También Que no te ayuda A entender los personajes Ah bueno Pero es que Esa como Ese enemistad Que tenía Arya y Sansa Se supone que era como Formaba parte De los tejemanejes De Meñique Que él intentaba aquí Bueno si Los tejemanejes de Meñique O el personaje ese Que llamaban Meñique Sí bueno Lo de Meñique Es mejor que no hablemos Porque tengo un cor De plañideras aquí Que cada vez que alguien Menciona lo de Meñique Entran por la puerta Y dicen ¡No! Y se van Las tengo contratadas En casa Son cinco Tengo que dar de comer Huesos de pollo Eso ocurre en mi cerebro Constantemente Cuando mencionas En la palabra Que ya O sea Mi personaje favorito Asesinado de esa manera Y mira que También era de mis favoritos Mira que lo asumí Mira que lo asumí Tío Mira que lo asumí Para esta Es lo más grande Que hemos hecho jamás Hostia es que dos años Tío Dos años de producción Para seis episodios Best season ever Nos la vendieron Nos la vendieron Como la mejor temporada Como lo más increíble Que se iba a hacer En la historia De la puta televisión Habéis Bueno Os he enviado Las imágenes De Emilia Clarke Que supiese De guiones Que la mierda Que hacían Para el que no la haya visto Hay un vídeo De Emilia Clarke Estimendo Es como la venganza De ¿Qué tipo de expresiones Pasaron por tu cara Cuando le diste El final del juego de turnos Y a ti dice Oh Una sola expresión Mira que me hace Es como Joder Puta mierda Tú no vas a volver A trabajar En una serie de HBO ¿Verdad? Hostia puta La pregunta La pregunta Que le hace La periodista Estuvisteis contentos Con como acabaron Vuestros personajes Y estaban El actor de Gusano Gris La actriz de Daenerys No, no, no Eso no es Ah, no es esa El que te digo Es de hoy Ah, el de hoy Oh, lol No lo has visto Espera A ti te lo he mandado ¿No? Ah, era el mensaje Que me mandaste Antes A ver A un tío blanquetero Se lo he enviado Se lo he enviado Hostia Es este Sí, sí, sí Por favor Mira eso Espera Un momentito Un momentito Voy a ponerlo En una pantalla Para que Para que todos Puedan ser testigos De 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 este De esta Destrucción Completa De De la carrera De Emilia Clarke En futuras series Del HBO En HBO Porque En HBO por lo menos HBO cariño Tú no vas a volver Después de esto Tú no vas a volver A ver dónde está Y bien ¿Qué hace? Ya está podrida de dinero ¿Para qué quiere volver a HBO? Bueno No sé A ver un momentito Lo voy a poner ¿Será por productoras O distribuidoras? Amazon Prime Netflix Todas las putas Productoras y distribuidoras De cine que hay HBO tampoco es Aquí está el único Con la cola del desierto Ah No Este no es el Aquí estoy En la conversación Donde te lo he mandado a ti Mierda Sí, sí, sí Esta no es la ventana Que quería capturar Quería capturar Otra Bueno, pero si la das Si le das A la feya Ah, vale Sí, aquí está Vale, vale Aquí está Un momentito Voy a ver que esté bien Encuadrada Eh Oh, maldita sea ¿Qué está pasando? Joder Vale Un momentito Problemas teclas Ahora lo arreglo Eh Rolfin Tuan On Twitter Aquí está Esto es lo que quería coger Vale, ya está Y esta ventana Que está aquí ¿Vale? Aquí está Por favor Cárgate Maldita sea Hostias Cárgate Que la gente lo vea Oh Ahora Ahora está Ahora está pasando Aquello que dices Va Ahora decido No funcionar Su puta madre Oye Aquí está Parece que no Ah Joder Es un vídeo de Twitter De 20 segundos Carajo Eh Hostia Tienes el internet Un poco jodido ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Eh Voy a Voy a recargar La página Eh No sé No sé No sé No sé No sé Por qué Por qué Carajo Eh Está funcionando Tan lento Pero Vale la pena verlo Le preguntan Cuál ha sido su cara Sus expresiones Al ver El final de Juego de Tronos Y Y el resultado Sí Aquí está Aquí está Por la impresión No tiene por qué ser Porque ella piense Que es una mierda Aunque evidentemente Si yo soy En línea Claro Tal y como sonríe Mira Os dejo Os dejo el enlace En el chat Porque esto es un Esto es un desastre ¡Hala! Ahí tenéis Os dejo el enlace En el chat Porque Porque esto no carga Cuando cargue Ya lo enseñaré De mientras Voy a quitar esto Ups Esta no ¡No! ¿Qué te parece? Mira Es que lo estaba Lo estaba comentando En el directo de antes Eh Que Que lo de Lo de los actores Debe ser lo peor O sea Deben estar pasando Lo peor ellos Porque Han estado Preparándose Trabajándose E interiorizándose Personajes Durante 8 años Que ya forman Casi parte De ellos Porque Porque Es Además Es el papel Más importante De la carrera De Emilia Clarke Es el papel Más importante De la carrera De Keith Harrington De Maisie Williams De Sophie Turner De muchos de los que están ahí Y Hostia tío Debe ser muy duro Que te destrocen A tu propio personaje Sobre todo porque Tú eres el que mejor Lo conoce Como actor O como actriz Eres el que mejor Conoce a tu personaje Tanto que hayan estado Dos años Para hacer la última temporada Tío Y no hayan hecho Joder Una vez que tenían A lo mejor Pues un tratamiento De cómo iba a ir la historia O algo así Como hablarlo con los actores O tal O incluso Pasárselo a alguien Que se lo revisase ¿No? O sea Con la gente Que tiene que saber De guión Ahí En donde se mueve Esta gente Nadie Cogió el tratamiento Nadie cogió el El borrador Y les dijo Oye esto es una mierda O sea no En serio A ver David David Venid aquí Nos reunimos Nos doy una clave Pero es que esto es una mierda Nadie No hay O sea aquí En España Hay muchos filtros A la hora de Te lo lee la productora Luego te lo lee no sé quién Se lo pasa a gente Sí 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 Si hay Esto tiene que estar Relativamente bien cerrado Por eso me extraña Tanto que en una serie Tan grande O incluso en películas Que hay enormes También me flipó Cuando vi Batman Contra Superman Como decir Joder nadie se ha leído esto En Estados Unidos Hay otro tipo de cultura A la hora de Encargarse de los proyectos Y en caso de series Los guionistas Casi siempre son los showrunners O los que ponen El mayor Bueno El mayor El mayor capital Y en este sentido David Benioff Y Daniel Weiss Que son los guionistas Son los showrunners Y son los que deciden ellos En última instancia Que se va a hacer Y que no se va a hacer Y ellos han decidido Que se hace esto Que han contratado En última instancia Pero También deberían tener Pues como un gran rey Pues debería tener Consejeros Esto lo mismo que vemos En la serie Claro Con Tyrion y tal Ellos también deberían tener Varys y Tyrion Gente que fuese más inteligente Que ellos Que les dijesen Oye Pero yo solo Si yo fuese ellos En vez de Bañarme en mi ego Pensaría que Joder Estoy dejando un legado Esto es una serie muy importante Y voy a intentar Que esto sea lo mejor posible Y si veo que mis capacidades Como guionista Pues no O sea yo por lo menos Si que me preguntaría Si el guion que he escrito Para finalizar Esta serie Que es como la quimera De las putas series De fantasía Y de tal Que ha marcado Antes y después La historia de las series Me preocuparía un poco De saber si lo que he escrito Es una guarrería O es algo potable Y esto parece como que Tiraron con lo primero Que No, no, no Esto está muy bien Para adelante Pero el problema Es que se rodean He arreglado el problema Técnico Así que puedo ¿Cuál es el problema? Digo que se rodean El vídeo que no cargaba Que ahora Lo voy a poner para el público El vídeo es Un momentito Un momentito 25 minutos Para que el público lo vea Pero muy aumentado Ahí Así me gusta Ahí está Perfecto Venga Ketzel Ya lo tienes Ahí está Dice Solo hubo un estado De conciencia Este Como en cámara lenta ¿No? Eso es todo Y esa es la sonrisa final Esa sonrisa Leticia Dolera Esa sonrisa de dolor Sonrisa Sonrisa Dolera En los premios En los premios Pero Así Ya te digo No, no, no Este año Ya te digo Que Emilia Clarke No está nominada A los Emmy Por esto Ahí mete mano HBO Y ya Le quita Lo que sea Pero Te digo Que estos guionistas De Video En el Vice Se juntan con gente De su calaña Por ejemplo Dave Hill Dave Hill Si no lo conocéis Es un guionista Horrendo Que Yo creo que está ahí Por enchufe Que ha escrito Los peores episodios De la serie Escribió El primer episodio De esta temporada Que tampoco es tan malo Pero te das cuenta De que no sabe Cómo está escribiendo Sus personajes No sabe Precisamente O sea El cambio de Aria En el primer episodio En el primero Porque en el segundo Se mantiene Un poquito la continuidad De la última temporada Pero en el primero Es completamente diferente A lo que se ve En toda la serie Aria Si lo volvéis a ver Os daréis cuenta O sea Es un tío Que no entiende Los personajes Que está escribiendo Y es horrible Es un tío Que escribe guiones Horribles Y lo tienen ahí Contratado Y seguramente Sea por enchufe O sea Y para que veáis Con qué gente Se juntan Estos tipos D y D Que son los Máximos responsables De la serie En el sentido De qué responsable Este guionista ¿Cómo? De qué otras películas Cosas es responsable Aparte del episodio 1 No, Dave Hill Ha escrito el episodio Dave Hill Ha escrito el episodio Bueno, es que Si lo buscas en Wikipedia Pero que tiene películas Aparte, quiero decir Algo que digas No, es que es el guionista De Pixels O algo así No, es que Es que realmente Algo para ofenderme ¿Sabes? Catwoman es suya Sí Pixels También es suya Continuados Por lo de Lo venido El origen Mira, si te soy Sincero Si te soy sincero Lo único que he visto De él ha sido Un Juego de Tronos Pero me ha valido Suficiente Porque no solo He escrito este episodio He escrito también En la anterior temporada Y en la sexta Que fue cuando empezó A bajar de calidad La serie También por malas selecciones No solo de guionistas Sino malas selecciones De directores Porque la séptima temporada Tiene los peores directores Que ha tenido la serie De lejos Porque precisamente Los mejores Los que mejor han rendido Son Miguel Saposnik David Natter Neil Marshall Y Alex Sakharov Son los cuatro mejores directores Los que tienen al menos Más Bueno Los episodios Con mejor rating Los mejor aceptados En la serie Y para mí Los que técnicamente Son mejores ¿Qué pasa? Que en la séptima Seguramente para ahorrarse dineros Contrataron a Podesva Alan Taylor Que son Directores Que no tienen No tienen casi experiencia Alan Taylor Por ejemplo Ha hecho muchos trabajos Sí Pero es que El tío No sabía Cómo dirigir Le pusieron el de Billion De Wall A ese tipo Y lo hizo Horrendamente mal Y ese Yo creo que ese es el problema Que ha tenido Deide como showrunners Que no han sabido elegir Bien los directores Solo esta última temporada Han elegido bien los directores Y ya habéis visto Para qué le ha valido eso Pero es que no han sabido Elegir los directores Ya Ni en la anterior temporada Ni en la sexta Ni en la quinta O sea Es Son como responsables Del proyecto Lamentables Pues sí Pero yo qué sé Yo recuerdo con Breaking Bad Sabes Que aunque tal Pues se notaba Que había un mimo Y había una cierta Yo qué sé Responsabilidad Con la serie Que habían creado Y tal Y por lo menos El final Intentó Ya Pero hay una diferencia Muy importante Para la serie Y tal En esto me da un poco La sensación Como de que han sudado Hay una diferencia Muy importante D y D Estaban adaptando Una serie de libros Que están muy bien Breaking Bad Es una idea original Del creador Es como Dos metros bajo tierra Como Mad Men Esas series Tienen buenos finales ¿Vale? Porque el creador De la serie Que sabe lo que está haciendo O The Wire O Treme Que es de David Seymour Exacto Aaron Ball Cuando hace dos metros Bajo tierra Sabe lo que está haciendo Luego hizo True Blood Lo ha dejado La quinta temporada Y las dos últimas temporadas Son un desastre Y se va a toda la mierda ¿Vale? Pero en general Cuando un creador De una idea original Vince Gilligan El de Breaking Bad Dios También se le puede llamar Dios a ese hombre Exacto Hace un final Y el Joder es el autor D y D No son los autores De Juego de Tronos D y D Son los adaptadores Que se han tenido Que convertir en autores Porque no ha habido otra Y bueno Pues estaban Estaban haciendo Bastante Una adaptación Bastante buena Y luego Pues cuando han tenido Que coger Y convertirse En arquitectos En lugar de De recoger Del jardín de Martin Su jardín no es tan bueno Pero Es que Es que Me empecé a ver el otro día Como la primera temporada O vi capítulos Y tal Y es que Parecen series distintas Tío Parece otro Completamente Es que la serie La serie que vamos a Terminar de ver hoy No es la serie ¿Sabes? Se ha convertido En una serie distinta Y yo aconsejo Bajar las expectativas A asumir Que la serie Que estamos viendo Es temporada 7-8 En plan Estamos viendo Ya no estamos viendo a Martin Estamos viendo a D y D E intentar disfrutar Del espectáculo Con las expectativas Bastante bajas E intentar que no sea Solo que no sea Vomitivo Eso es todo lo que pido Mira yo iba a hacer Yo iba a hacer una analogía Solo lo hace como Emilia Clarke Exacto Mira yo iba a hacer una analogía Para el último vídeo Porque ya lo tengo pensado Ya que Esto todo está siendo Una decepción Me imagino que el último Ya será caerse Con todo el equipo Tengo una analogía Ya preparada Para el vídeo Del último episodio Y es que Juego de Tronos Al menos Las últimas temporadas Van a quedar Para la posterioridad Como quedó Para la posterioridad La décima sinfonía De Beethoven Que es una Es una recolección De piezas Que no acabo de escribir Beethoven Que las Las organizó Un compositor Alemán Me parece O danés No me acuerdo Y las Reunió Y las Llamó Bueno Llamó a todo eso La décima sinfonía De Beethoven Y expertos en música clásica Y sobre todo Neófitos Y gente que sigue mucho La La obra de Beethoven Dicen que eso No se puede llamar La décima sinfonía De Beethoven O sea que Es un insulto Exactamente Que es un insulto Llamar a eso La décima sinfonía De Beethoven Y a pesar de que Suene bien En ciertas fases Y que tenga Ciertos retazos A Beethoven Nunca será Una sinfonía De Beethoven Eso que se hizo Entonces yo creo Que va a quedar Para la posteridad Estas últimas temporadas De Juego de Tronos Como quedó Para la posteridad La décima sinfonía De Beethoven Que tiene algo De Beethoven Si Pero nunca será Como lo que fueron Las otras nubes sinfonías ¿Cómo lo llaman Cuando un fan Hace una adaptación? Fanfic Es el fan Creo que Lo dijo el otro día Como el fanfic Más caro de la historia Exactamente Hay alguien aquí Que hace una analogía Que me hace mucha Dice que Game of Thrones Empezó siendo Un The Wire En un mundo De fantasía medieval Y ha acabado siendo Una peli de Transformers Es un poco el rollo Yo no lo veo O sea Lo veo algo parecido A estos Bueno Eh Son mejores Los Jojos Deberíais Dejar Ya Los Jojos Nunca decepcionan Yo insisto Killer Este Killer Queen Es mucho mejor Que Mad Queen Daenerys Muchísimo mejor Además explota Hace explotar Cosas mucho mejor Que Daenerys ¿Cuál es la mejor temporada Para vosotros? Preguntan por ahí La cuarta La cuarta Siempre La cuarta es increíble Diamond y Sunbreakable Es genial Sí Ah De Juego de Tronos Eh No Eh A mí La tercera La tercera La cuarta Son las mejores Yo creo que me quedaría Me quedaría con la cuarta Que sale Oberyn O sea Eso es el libro De Tormenta De Espadas Claro La gente El libro que más le gusta En general Es el Tormenta También Sí Y es lo que es La tercera Y la cuarta Por cierto Antes me preguntabais ¿Qué había hecho Dave Hill El guionista este Antes? Mira Leo de Wikipedia Textualmente Dave Hill Es conocido por escribir Cuatro episodios De la serie de HBO Game of Thrones La temporada 5 Son esos de Harpy En la temporada 6 Home En la temporada 7 It's Watch Y en la temporada 8 Winterfell Hill comenzó a trabajar Como asistente De los productores Y escritores ejecutivos De Game of Thrones David Benioff Y Daniel Weiss En la temporada 2 En 2014 Hill se convirtió En un escritor de personal Para la quinta temporada Y fue asignado Para escribir un episodio Es lo único que ha hecho En toda su puta carrera Enchufe A esto lo llamo yo Enchufe Para que veáis Que le han dado Un episodio De probablemente La temporada más importante De la historia de Juego de Tronos Porque la mejor no es Pero la más importante Sí Porque es la que da el cierre Y la que tiene Probablemente El mayor presupuesto Le han dado Un episodio A un tío Que no tiene casi experiencia Escribiendo guiones Es que ahí está el nivel Ahí está el puto nivel Es terrible Me parece súper triste Si lo hubiese hecho bien Me hubiese dado lo mismo Sabes que el tío Tuviese experiencia A lo mejor Que no hayan escrito Un guión Y Y si tierra de puta madre Y si a pesar De todos los fallos Que ha venido Este episodio Es en el que realmente Dices Han conseguido Hilar los hilos Y a pesar de que No es lo que pudo ser Hemos salido Con una gran sensación De satisfacción Yo llevo con esa puta mierda Toda la octava temporada Yo también Yo también Yo también Vale La larga No ha sido así Pero en el siguiente En el siguiente En el siguiente Acabé el segundo Acabé el segundo Con una sensación tremenda Con una sensación De Dios Ahí vamos El tercero Me josequísimo Y dije Bueno A ver Me parece una puta mierda Lo que han hecho ya La verdad es que Se me ha quitado todo el hype Con este episodio Pero igual el cuarto Plantean algo interesante Con Cersei Veo el cuarto Acabo cabreadísimo El episodio Pero cabreadísimo Y digo Me cago en la puta No puede ser esto Que le están haciendo a la serie El quinto va a ser una mierda Veo el quinto Y digo En efecto Era una mierda Y este episodio Lo espero Con expectativas Bajísimas El quinto El quinto Sigue siendo Sigue siendo A ver Seguramente El mejor de la temporada Hubiera sido el segundo Si el tercer episodio No lo hubiera El segundo El segundo tiene un guión El segundo tiene un guión De joya El guión del segundo Es una joya O sea Y recupera Un poco más turbato ¿Te acuerdas de cuando estuvimos allí Hicimos tal cosa? No Eso es más el primer episodio Eso es más el primer episodio En el segundo hay más profundidad En el segundo se nota que hay cariño a los personajes Sí que hay cariño No se nota que entienda a los personajes El segundo es más descrito Pero claro El tercero Al no satisfacer El hype Exactamente Hace que el segundo Retrospectivamente Empeore ¿No? Es como Correcto En una burbuja El mejor es el segundo Por ahora Fuera de la burbuja En plan En la continuidad Me parece el mejor El quinto Y el quinto Solo he podido defender Una parte ¿Vale? He hecho lo que he podido Lo siento No voy a más que defender Pero Pero bueno Oye Por lo menos Pues Ya veremos Nos quedan Nos quedan 20 minutos Para Para ver Para ver A ver realmente Es el final De De una etapa O sea Esto es como Esto va a ser como El final de Lost Como el final De Los Soprano Como el final De Breaking Bad O sea Aunque sea Pero más Porque Lost Son 6 temporadas Esto ha sido Dos años más Sí exactamente Se ha hecho Muy largo Y Para bien o para mal Por muy mal Que acabe Este es el final Y Es el final De Juego de Tronos Que parecía Que nunca iba a llegar Y ha llegado ¿Iremos a firmar La petición de Change.org Después de este episodio? Sí Iré 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 llevándome Por la ira Y por la rabia Con los ojos Inyectados En sangre Las lágrimas Cayendo Como un perro Como un perro Cimarrón Llegaré ahí Sí, sí, sí Afirmar Con mucha violencia La petición De Change.org Pobrecillos Tío Y ahora se vienen Los spin-offs Ponen por aquí Bueno Ya veremos Mira Me convence Tampoco Me convence Tampoco Lo de los spin-offs De verdad Te lo digo Y viene El otro día George R.R.R. Martin Diciendo que estaban Preparando como 5 spin-offs O cosas así Estaban hablando Que le den por culo Al gordo Y que acabe de escribir Los putos libros De una vez Joder De verdad Tan difíciles Y se lo pido yo Que no he leído los libros Pero es que quiero Ahora quiero leerlos 5 spin-offs ¿Habrá una sitcom ¿Habrá una sitcom En estos 5 spin-offs? ¿Sabes? Tipo Friends Tipo Friends Pero En un apartamento Pero rollo medieval Y que sea Siempre el apartamento El bar de abajo Que será Una especie De tasca Con gente Bebiendo birras Y el perro Comiendo pollo En un cameo ¿Sabes? Yo apuesto Si ahora mismo Tuviese que apostar Diría que no termina De escribir los libros Este tío La palma Sin escribir Se va a acabar De escribirlos Se va a marcar Un mozart No tiene mucho sentido Yo creo que Vamos No los termina Ni de coña Con la cadencia Que lleva Y aparte Porque se supone Que le quedan Dos libros Y yo Me parto el culo ¿Sabes? No se termina Pero los escribe a la vez Escribe varias a la vez Los está escribiendo A la vez Los dos libros Pero que no se lo termina Que le queda O sea que este tío Va para que Os hagáis una idea De dónde está él En los libros Con lo pesado que es Y con las vueltas Que le da Y teniendo muchas Más tramas abiertas Que la serie Este tío ahora está Con los libros En que acaban De matar a Jon En que Daenerys La acaba de encontrar El calasar Este cuando se va Volando por ahí Con el dragón Muy loco Sí Y en que Daenerys Acaba de llegar Después de que le hiciesen La marcha Del same, same, same Ahí está Le queda Todo 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 lo malo Exactamente Y este tío Si cierra las tramas bien Y si se curran las cosas Y tal Pero encima El tío tiene Ha introducido Un personaje nuevo Que es el Aegon Targaryen Tal Que supone que es El bebé Sí, sí El heredero El heredero Al trono de oro Sí, que no es Jon Exactamente Es Aegon Pero que Que es otro Aegon Que había por ahí Hay más tramas Toda la trama de Dorne La tiene súper más compleja Porque ha habido Un Martel Que se ha ido a ver A Daenerys Y le ha matado Un dragón Y todo Chaval Qué puto lío Este también Tiene la trama De Lady Corazón de Piedra Que es como La cárcel Zombie esta Que no murió Si se sentara ella Al final En el trono De la serie Llegaría Soy yo Me habías estado esperando Se había spoileado Ya Se había spoileado Me siento aquí Ay Qué culo Qué tersas nalgas Calentarán ese trono No lo sabemos No sabemos No sabemos Qué esperar Porque los guionistas Solo han jugado A sorprendernos Así que por lo menos Tenemos eso Por cómo escribe Martin Yo te digo Que no acaba No acaba los libros Porque va muy lento O sea El tío se lo curra Todo mucho Está todo muy tal Y vamos No hace Las guarrerías Que han hecho estos Con los saltos temporales Y con los viajes Los viajes express Que se marca este Las dos últimas temporadas Esto Martin No lo hace jamás Entonces No le va Yo creo que no le va A dar la vida Para terminar esto Bueno Es hora Es hora de ir concluyendo Porque nos quedan 15 minutos Correcto Y yo tengo Yo tengo que Volver en directo Tú vas a volver en directo Yo voy a volver en directo Pero es que solo para cerrar Porque siempre Cierro los directos Con Baby Blue Y con una reflexión final Y queda muy bonito Muy estético Pues vamos a darte Tus 15 minutos Y nosotros Nos vamos a despedir Muchas gracias por venir Y te voy a reidear Tu canal ahora mismo Ah Devolviéndome ahí Claro Así Los favores Así tú te puedes Tú te puedes llevar Tus 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 Mis followers Tus followers Un momentito Tu canal Es que ahora estás En blanco Jordi Jordi Maquiavelo Jordi Maquiavelo Con doble L Por cierto Que me has escrito el nombre Con una L Ah ok Vale Eso será Yo lo escribo con dos L Meto un anuncio Vaya que si meto un anuncio Por supuesto Antes de salir un anuncio Y Ay no No me dejan poner un anuncio Bueno ya se nos Se ha acabado el tiempo Entonces Os envío para allá Gracias por venir Y Haremos un podcast final En el cual Bueno Los que estéis viendo esto resubido Ya sabéis como De decepcionados estamos Y cuanto hemos cagado En nuestras predicciones Pero nosotros no lo sabemos Estamos Estamos todavía en el pasado Así que Os podéis reír de nosotros En los comentarios Abajo Tengo un cómic Compradlo Laurel en el olvido Está muy bien Me lo compraré Está todavía en Patreon Tienes que dar dólares Van saliendo Joder Vale 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 Pues oye Da igual Me quería hacer publicidad gratis Porque estoy en mi canal Hasta la próxima Y gracias por venir Venga Reita tu propio canal Alright Ahí va Vamos a estar en Twitter Viendo el capítulo Riendonos o que Yo voy a estar Yo voy a estar comentando Lo Bueno Lo comentaré No 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 Mientras lo veo no Lo comentaré Si me saca algo Porque yo empecé a comentar El episodio Cuando Cuando Daenerys Empezó a quemar El desembarco Ahí empecé a comentar El episodio por Twitter Y dije mira Toma por culo Paso esto también So he spoke And so he spoke That lord of custom air But now the rain Sweep o'n Reefs all And no one Dare to hear No 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 no